Dios te bendiga hermanos Vamos a leer una escritura En el libro de Apocalipsis El capítulo 2 Vamos a tratar de avanzar ahora En este versículo 14 Dice así Versículo 14 Hablando Dios a la edad de Pérgamo Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balaam A poner tropiezo ante los hijos de Israel Y a comer cosas De cosas sacrificadas a ídolos Y a cometer fornicación Oramos un momento Señor Jesucristo Queremos Señor Presentarnos ante ti Para expresarte nuestra alegría De poder Señor Entrar en esa respuesta De cada uno de nosotros A esa guianza tuya De poder traer a escena reuniones así Señor Como esta Donde no podemos juntar Señor Pero cada uno Puede responder Señor A ese sentir correcto A esa guianza Trabajando y elaborando Para que tome lugar esta reunión Señor Y también nuestros hermanos Trabajando para que Hermanos en diferentes lugares Puedan estar Señor también Participando en esta reunión Aportando su fe Señor Su respeto Su actitud A tu palabra Su expectativa Hay tantas cosas Que si lo consideramos Señor Podemos estar agradecidos Y podemos entonces Señor Reconocer tu trabajo Para que las cosas La bendición que hay La bendición que hay El poder que hay Para sanar Para libertar Para bendecir cada vida Por lo tanto Señor Nos alegra eso Saber que hay tanto bien Para cada uno de tus hijos En tu palabra Y al entrar ahí Señor Entonces entramos a un mundo Donde sabemos que cada uno Puede ser beneficiado En gran manera Señor Y eso es lo que debemos Enelar y buscar el uno Para con el otro Señor Por lo tanto Gracias por esta oportunidad Solo suplicamos Señor Que podamos ser tan envueltos En esa atmósfera Señor De la actitud correcta Señor Donde podamos no estar ciegos A la gran bendición de tu palabra Para cada uno de nosotros Señor En el nombre de Jesucristo Te agradecemos por todo Amén Dios los bendiga hermanos Pueden tomar asiento Gloria al Señor Agradecemos La bendición de poder Estar con nuestros hermanos Viajando de diferentes lugares Algunos a una distancia No grande Pues Dios bendiga A todos nuestros hermanos En gran manera Tenemos nuestros hermanos De diferentes lugares De diferentes países Y a través de la transmisión Dios bendiga a nuestro hermano León Manuel León de Río Bamba También Dios los bendiga También a nuestros hermanos Este De Quevedo ¿no? Bueno Juan Dios los bendiga Luciano Bueno de algunos lugares lejos Que están viajando Y los demás Pues de acá un poco cerca Ya no Guayaquil Playa Santa Elena Bueno Machala Manaví También a nuestros hermanos De San Clemente Dios los bendiga Grandemente Aleluya A cada uno de los hermanos Yo los bendiga hermanos Entonces que ese esfuerzo Sea beneficiado Sea recompensado Por la palabra de Dios Para su vida Entonces vamos a Empujarnos un poco más En esta advertencia Y en estas cosas Que Dios desagrada Que está registrado En su palabra Para mostrarnos En estas cosas Pero la palabra de Dios Empieza a mostrarnos Que terminaría estableciéndose Una doctrina En la iglesia Acerca de este personaje Entonces de que se trata Estas cosas ¿No? Porque Dios de verdad Es el único que sabe Cada ataque que el enemigo hace Porque es en el mundo invisible Y por su amor Y rico en misericordia Nos envió su palabra Y con ella el entendimiento Para poder detectar Los ataques del enemigo Entonces Queremos Con la palabra de Dios Ir un poco más De lo que hemos estado viendo Y considerando A estos personajes Voy a leer rápidamente Números capítulo 22 Para ver como llegó A establecerse esta doctrina Y para ver Si esa doctrina está O no está hoy ¿De qué se trata La doctrina de Balán? Porque nosotros a veces Miramos la Biblia Pero no entendemos La escena presente Pero no hay nada Que no esté hoy en escena Que la Biblia no lo diga Solamente que no lo sabemos reconocer Lo conocemos con otro nombre De otra manera Y muchas veces Le damos un veredicto errado ¿Sí? Entonces En número 22 Nos damos cuenta que Todos estos ataques Que vino a Balán Se da cuenta Recuerde usted Que Balán nada más Era una víctima Era una víctima De este espíritu De esta unción Que luego Dios nos advierte Que volverá a la iglesia A eso ¿No? Y pues hoy día Está eso definitivamente Solamente que hay que mirarlo Por la palabra de Dios Para saber ¿No? Cómo obra eso Porque si usted no entiende Esas cosas Va a dejarlo entrar a su vida Sin saber Cuando alguien viene Uno que nunca conoce Tal vez usted No sabe de sus malas actitudes Y viene todo Con apariencia De piedad Y todo de bueno Usted lo va a dejar entrar a su casa Muchas cosas a veces Que no debe dejar entrar Porque no sabe Lo que es Muchas veces la persona En este caso Dejamos entrar a nuestra vida Ciertas actitudes Ciertos tipos Y formas de pensar ¿No? Y ciertos hábitos Que después empezamos A tener problemas Y luego decimos ¿Y qué pasará en mi casa? Cuando usted deja entrar De repente a un ladrón Hay unos delincuentes En su casa De pronto Que raro Se me desapareció esto Se me desapareció lo otro No entiendo por qué ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué? Pero eso es ¿A quién usted dejó entrar a su casa? ¿No? ¿Sí? Entonces las cosas son así Y en la palabra de Dios La palabra de Dios Nos muestra Que hay un trabajo ardo De este personaje ¿No? Que odia al ser humano Satanás Para evitar Que el creyente Logre su objetivo De agradar a Dios Un trabajo muy fino Muy tremendo Tan fino Que Jesús dijo Si fuera posible Engañaría aún A los mismos escogidos Entonces ¿Dónde falló Toda la religión? Y usted va a ver por qué Porque empezaron a mirar El engaño afuera ¿Sí? Nunca empezaron a vigilar Dentro de ellos Ese es el problema Ese es el problema Y esas son las cosas Que nosotros debemos Interesarnos Por cuanto la palabra de Dios Nos muestra Estas verdades ¿Ve? Y Y usted vigila Voy a leerles aquí Un poquito para Luego poder avanzar En proverbios Luego regresamos ahí A números Proverbios capítulo 14 Esta es una de las cosas Que nosotros debemos conocer El versículo 8 Volvemos desde el versículo 7 Para que usted entienda Cómo trabaja estas cosas Cómo sucede Dice el versículo 7 Vete Vete De delante del hombre Necio Porque en él No hallarás Labios de ciencia ¿No? Pero ¿De qué ciencia se trata? La ciencia Del prudente Está en entender Su camino Entonces dice Tú tienes que saber Qué tipo de compañerismo Tener Porque cuando tú Nada más Empiezas a buscar Dice un compañerismo Con gente Que sólo te habla De las cosas de afuera De lo malo que está allá De lo malo que está allá De lo malo que está allá Simplemente es para cegarte A la verdadera ciencia Porque el verdadero Entendimiento El verdadero La verdadera ciencia Del prudente Está en entender Su camino En buscar A tener un compañerismo Por el cual nosotros Empecemos a entender A examinar Nosotros mismos Nuestra realidad Con Dios Por eso dice La ciencia del prudente Está en entender Su camino Más la indistresión De los necios Es engaño Todo fuera De una búsqueda Para entender Mi propia realidad Con Dios Fuera de eso Es un engaño Simplemente Entonces muchas veces La predicación Está basada en descubrir Mira lo falso Que está allá Lo falso que está allá Lo falso que está allá Jesús nos enseñó Y dijo Lo de afuera No te puede contaminar Lo que te contamina Está dentro de ti Por lo tanto Satanás Hace la obra Dentro de la persona Pero luego va y le dice Ten cuidado De los de afuera ¿Para qué? Para que él no se preocupe Donde ya Satanás Colocó el problema Entonces la gente Te toma la escritura Y dice Mira Ten cuidado De falsos profetas Ten cuidado De esto Ten cuidado De lo otro Entonces tú Tienes que cuidarse Allá Y no se cuida Dentro de él Ese es el problema Porque estas funciones Que la Biblia advierte No son para ser operadas Afuera Y si operan afuera De nada No tiene efecto En mí Salvo que yo Le dé la bienvenida ¿Sí? Entonces Con este entendimiento Vamos a ir allá A números Capítulo 22 Números capítulo 22 Dios está bien Le dice Vete ya tanto ¿Qué quieres ir o no? Pues Balán se levantó Rápidamente Y se fue Y la Biblia dice Versículo 21 Así que Balán se levantó Por la mañana Y enalbardó su asna Y se fue con los príncipes De Moab Que tremendo Una caminata Buscando Buscando Grandes riquezas Para él Pero desgracia Para los demás Buscando Piénselo Desde ahí El hombre Empezó a caminar Y así camina hoy ¿Sí? Pero todos aquellos Que escapan De ese sentir Y empiezan realmente A pensar De una manera correcta Pues les va a ir bien Pero entonces Él empezó a moverse Oh todo animoso Y todo Él se va A ver a dónde se va Se va a obtener Una gran ganancia Pero al costo De que los demás pierdan ¿No? Entonces Ve Dice aquí Verso 22 Y la ira de Dios Se encendió Porque él iba ¿No? Tremendo Ya le dije Ahora le digo Que vaya Ay si corriendo Se va Y el ángel de Jehová Se puso en el camino Por adversario suyo Iba pues A ser montado Sobre un asna Y con él Dos criados suyos Y el asna Vio al ángel de Jehová Que tremendo El asna veía Más que el profeta ¿No? A dónde uno puede llegar El asna veía Al ángel de Jehová Estaba en el camino Y con su espada Desnuda en su mano Y se apartó El asna del camino E iba por el campo Entonces Azotó a la asna Para hacerla volver al camino Pero el ángel de Jehová Se puso en una senda De viñas Que tenía pared A un lado Y a otro lado Y viendo el asna El ángel de Jehová Se paró en la pared Y apretó con la pared El pie de Balán Y volvió a azotarla Luego el verso 26 Dice Y el ángel de Jehová Pasó más allá Y se puso en una angustura Donde no había camino Para apartarse De la derecha Y a la izquierda Y viendo el asna El ángel de Jehová Se echó debajo de Balán Y Balán se enojó Y azotó al asna Con un palo Ahora estas cosas Debieran Deberían ver usted Haber recapacitado De esa manera Obra Dios Dios Una de las cosas Que va a hacer Dios no va a obligarlo A usted ¿Sabe por qué? Porque sería ilegal Que él empiece a obligarlo Que sea salvo Transgrediría la voluntad propia De la persona Violaría todo su objetivo Con el cual Dios Creó al ser humano Entonces el ser humano Se degradaría A veces uno dice Si Dios quiere que me cambie Yo le pido que me cambie ¿No? Aunque yo no quiero hacer nada Pero que Él quiere que me cambie Dios Colocó Creó el resto de la creación Sin voluntad propia El resto de la creación Usted va Y no le pregunta al banano A ver ¿Qué banano desea Que yo le lleve a mi casa Para comerlo? Usted no le pregunta Ellos no tienen voluntad propia Ellos simplemente se rinden Usted va y coge cualquier recima Que usted quiera No va y pregunta A ver A ver A la finca de piñas A ver ¿Qué piña quiere que yo lo coma? No Ellos solo trabajan Y trabajan al punto Que nada más La gente va Y no le preguntan Si están de acuerdo o no Usted no va a preguntar al pollo ¿Sabe qué pollo? No sé Si estarás de acuerdo Que vayas a mi mesa Para beneficiarme de ti Si Usted no va al río Y dice A ver ¿Qué parte del agua Quiere ir conmigo a casa? No Todas las demás El resto de la creación Simplemente No tiene voluntad propia Y cuando nosotros Entramos a esa condición Donde nosotros Queremos no hacer nada Pero que Dios lo haga todo Simplemente eso funciona Con el resto de la creación En otras palabras ¿Ve? Para que eso suceda Yo tendría que ser degradado De la condición de un humano O una condición De el resto de la creación Y no es así Y no es así Por eso es que Que Voy a leerles aquí En el Avanzando un poquito El libro de Job El libro de Job Capítulo 33 Elio le empieza a decir a Job ¿No? Dice El versículo 8 De cierto Tú dijiste A oídos míos Le dice Elio Recuerde que este es un sermón Que lo va a libertar a Job Porque Job está pues Él con sus ideas Con su razonamiento Y mientras él más Reclama Llora Clama Hora Y discute Más La enfermedad Se vuelve poderosa Más terrible Su situación Él ha entrado En una condición terrible Satanás está golpeándolo Y él busca Ser liberado Él la apela A Dios Le dice Señor Y dice esto Y dice esto Y nada Y los amigos Vienen y le dicen una cosa Lo acusan de otra cosa No puede ser liberado Hasta que viene Elio Todo el problema de Job Era falta de entendimiento Y todo problema Del ser humano No existe ningún problema En el mundo Que no sea ignorancia Todo es por ignorancia Todo es por falta De entendimiento ¿Por qué? Porque miramos en la Biblia ¿No? Como es que Moisés Quería hacer una gran obra Pero él quería hacerlo De cierta manera Y de esa manera No lo iba a hacer jamás Él debió haberse interesado Si soy el profeta Cómo llevar a cabo Esa misión Y lo hubiese hecho ¿No? Y así con cada uno de ellos Entonces Cuando viene Elio Y Elio va a empezar a hablar Elio va a darle a Job El entendimiento Que terminará Job Siendo el sanado Terminará uniendo a Job Con Dios Este es el sermón Pero mire Como Elio le dice Tú dijiste A oídos míos Y oí las palabras Que Dice Y oí la voz De tus palabras Que decían Yo soy limpio Y sin defecto Ese es el primer punto ¿Se da cuenta? Dice Oí lo que tú decías Soy limpio Oí no soy defecto No tengo defecto No tengo culpa ¿Se da cuenta? No he hecho nada malo La primera cosa Que uno puede hacer El primer error Para hundirse más Es Verse víctima De la situación En la que se encuentra Es verse víctima Considerarse Que soy una víctima Y empezar a buscar Luego culpables Y es por esto Y es por esto Y es por esto Cada vez uno Empieza a buscar Culpables ¿No? Entonces el libro Empieza a aconsejarlo Y a decir Yo oí eso Tú dijiste Yo soy inocente No hay maldad en mí Y luego tú dices Él buscó reproches Contra mí Y me tiene por su enemigo ¿Qué es entonces? Como yo soy inocente ¿Quién es culpable? Dios Entonces la gente dice Sí, es que él me prueba No sé por qué será Pero seguro él me prueba Injustamente ¿No? ¿Qué hermano? ¿Qué pasa? Tú sabes Estoy pasando pruebas El Señor prueba a sus hijos No, él no hace nada Que no sea De usted justo Si hay una cosa En el mundo de Dios Él nunca hace injusticia Con nadie Entonces Cualquier cosa que sucede Es porque nosotros Lo merecemos Porque nosotros Hemos trabajado Para que eso venga A escena Tenemos que haber hecho Algo para que venga A escena Las cosas que nos vienen A escena ¿Sí? Entonces Elío le dice Jo, yo oí que tú dijiste eso Y es más Ahora dices que Dios Es el que está buscando algo Alguna excusa Para castigarte Porque te odia Entonces la gente Sí, es que Dios Me quiere castigar Seguro Además que haga de mí Lo que quiera Bueno Entonces uno empieza Pero cuando uno entendiera Ni a mí viene un problema Automáticamente Si él conoce las leyes De la palabra de Dios Cualquier problema Que viniese a la persona La persona empezaría Rápidamente a investigar Esto es por algo Que yo he hecho O estoy haciendo Esto es por algo Que yo estoy haciendo mal Algo tengo Que estar haciendo mal Y luego empieza A examinar ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Las demás cosas Y los demás medios Por los cuales Venga a escena El problema Simplemente son medios Por los cuales ocurre Pero el artífice De mi situación Es eso Y soy yo mismo ¿Sí? Entonces eso es lo que Elío viene a enseñarlo Tú dijiste eso Le dice Luego dices Yo me tiene por enemigo Luego puso mis pies En el cepo Vigiló Todas mis sendas Y aquí Le dice Elío En esto no has hablado Justamente Estás siendo injusto ¿No? Lo que te hunde En tu problema Lo que hace Que no te puedas liberar Es que eres injusto Estás buscando Ve usted Tú verte inocente Tú estás buscando Verte como víctima Tú estás considerando Que tú no tienes Nada que ver Con tu problema Y como no hayas culpables Al que ya le echas la culpa Es Dios ¿Por qué Dios Permites esto? Seguro tú Porque es Señor Y tu vida no se va A reclamarle a Dios Todavía ¿No? Señor no permitas esto ¿Por qué Señor? Si yo no sé Y por qué tiene que ser a mí ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero cuando uno entiende La verdad Como Elío empezó A enseñarlo a Job Le dijo Job Tienes que dejar De pensar así Esa actitud es injusta Nada te puede Venir a ti Dios no puede Autorizar nada Que no sea aquello Por lo cual tú trabajaste ¿Sí? Porque la Biblia dice Lo que siembra Cosechas Entonces Cualquier situación En cualquier área De su vida Simplemente En esa diálogo Estamos haciendo Que no debe ser O como no debe Hacerse las cosas Entonces Cuando uno mire Estas cosas Ve No has hablado Justamente en esto Le dice Y yo te responderé Mayor es Dios Que el hombre Si tú consideras Que tú no harías Ningún mal a nadie Pues Job Yo te voy a decir algo Mayor es Dios Que el hombre Entonces cualquier cosa En la que usted le viene Usted lo consideraría ¿Le haría eso a usted A otra persona Sin causa? ¿No? Salvo que sea una persona mala De repente estoy todo bien Y luego usted agarraría Le agarraría piedras Le agarraría por ahí Le quebraría el brazo Lo que sea Solamente porque lo quiere hacer Entonces Ve Si una persona No hace eso Por eso Jesús Cuando vino y enseñó A la gente Dijo Si vuestros padres terrenales Cuando usted le pide pan No le da piedras a su hijo Si le pide pues pescado No le va a dar un montón De serpientes Si dijo Si los padres terrenales Siendo malos No son malos A ese extremo Cuanto más Vuestro padre celestial Entonces nosotros Nos acercamos al cristianismo Nos acercamos para entender Cómo ser libres Porque las cosas Que nos han atado No están afuera Están en nuestra mala actitud Y nuestra mala actitud Es por nuestro mal entendimiento Por nuestra forma errada De pensar Y es donde la palabra Dios va a alabarnos Y va a enfocarnos En el pensar correcto Cuando Job Pensó lo correcto Y entendió lo correcto Y habló lo correcto Ya no había nada Que lo ate a Job La Biblia narra eso Si Entonces Dice aquí Mayor es Dios Que el hombre Porque ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta De ninguna de sus razones ¿Por qué haces esto señor? Porque uno empieza Preguntas y preguntas Pero él No te va a dar cuenta Él es tan humilde Él no va a estar Respondiendo a tus ataques ¿No? Y además Él es soberano Pero el punto es este Dice ¿Por qué Dios Permite esas cosas? ¿Por qué Dios Ha creado el mundo así? ¿Por qué Dios Ha hecho el mundo Con leyes? Que Dios le dijo A Israel Pongo delante de ti Los dos caminos Para entrar a la tierra Él trajo a ese En el libro De Deuteronomio ¿Qué significaba Deuteronomio? Dos leyes Pongo delante de ti Estos dos caminos Si haces esto Pues Esto te alcanzará En este camino Le dijo Que hay en cada camino Y eso no va a ir Si tú caminas En el otro camino Nada de este camino Va a ir al otro camino Y nada de este Va a ir al otro Cada camino Tiene sus consecuencias Tiene sus realidades Puedes leer De Deuteronomio 28 ¿Si? Entonces ¿Qué es? ¿Por qué Dios Lo hizo así? Simplemente Por su misericordia Porque cuando tomó Lugar la caída Se da cuenta Que Dios lo colocó Al hombre Le dijo Esto no hagas Y hace esto Siempre Dios No va a intervenir Pero el amor de él Le hace a usted Revelarle Que es lo que le conviene Y que es lo que no le conviene Por donde usted debe caminar Y por donde no debe caminar Eso nada más hacer Así fue desde Génesis Adán le dijo Haz esto Y tendrás de lo mejor Vida eterna y todo Pero si tú haces esto Te va a ir mal Por lo tanto No lo hagas Eso es lo que yo te digo Pero Adán vino Ve usted bajo ya La influencia Y el amor a su esposa Entonces él cedió En eso Porque la esposa Fue motivada Fue presionada Contrario a las verdades De la palabra de Dios Entonces tomó lugar Esas cosas ¿Se da cuenta? Entonces Dios no evitó Que el hombre falle Pero si usted se da cuenta Que en Génesis El hombre no fue obligado A fallar Busca en la Biblia Nadie le obligó Al hombre a fallar La mujer quiso ir Por su propio deseo Por su propia voluntad A hacerlo errado Es más Cuando fue a hacerlo errado Primero vio y entendió Oh Que bueno es esto Dijo Miren lo que dijo ella Génesis capítulo 3 Dice el versículo 6 Siendo que Dios había dicho Que no hagan eso Pero Decidió ver de esta manera De Génesis 3 6 Vio la mujer Que el árbol era bueno Para comer Lo que Dios le había dicho Es muerte Pero ella decidió Que no era muerte Era bueno para comer Y que era agradable A los ojos Y algo condiciable Para alcanzar la sabiduría Entonces Lo obligaron Lo secuestró De repente O algo No, no, no Simplemente Ella dice Tomó de su fruto Comió Y yo también a su marido Al cual comió Ese como ella No lo ayudaron a caer El hombre no fue ayudado A fallar El hombre simplemente Vino el entendimiento errado Tomó el entendimiento errado Que la serpiente Le propuso ahí Y Actuó Contenta Feliz Buscando Veo usted Supuestamente lo mejor Actuó En el entendimiento errado Entonces En la caída El hombre no fue ayudado No fue obligado No fue presionado Si No hicieron otros por él No vino alguien Le cogió la fruta Y le dijo Mira ven Y le abrió la boca Y toma come No La persona lo hizo Por su propio deseo Por su propia voluntad El problema de nosotros Es Que nosotros Nos cerramos A este entendimiento Y una de las principales cosas Que la gente No salga de su condición Es hacerse la víctima Considerarse inocente ¿Sí? Porque cuando una persona Se libera de esas cosas Y entiende Si yo hago las cosas bien Simplemente a mi alrededor Las cosas van a estar bien La única manera Que a mi alrededor Estén las cosas malas Es porque yo Estoy haciendo mal Pero entonces Rápidamente Nosotros buscamos culpables Porque cuando Dios vino Le dijo ¿Qué has hecho la mujer? No, no, no Yo no Fue la serpiente Adán que existe No, yo no Yo no he hecho Ha sido la mujer Esa actitud Cuando Job Y Job ¿Qué has hecho? No, yo nada Bueno, él Él Ya Dios Es injusto conmigo Él me prueba Bueno Siempre viendo culpables ¿Por qué? Mientras Por eso la persona No sale Por eso mucha gente No puede arreglar Su familia Su hogar Su matrimonio No pueden hacerlo ¿Por qué? Rápidamente se consideran Víctimas Rápidamente se van A ese mundo Donde la debilidad Donde la injusticia Hacia Dios Toma lugar Entonces ve Y rápidamente Hay excusas Porque algunos dicen Es que mi esposo No es fiel Es que mi esposa No es fiel No es que mis hijos Son del mundo Y busca uno Justificar la derrota Busca uno Ver donde hay razón Para que la derrota Esté en mi vida Una justificación Y Dios No puede hacer nada Con esa persona Pero esas cosas Erradas que vienen Simplemente es una alarma Por eso cuando Dios Le enseña aquí Aquí A Job Esas cosas Por él Dios le enseña ¿Por qué vienen Esas cosas? Porque Dios No podría obligarnos Él no va a hacerlo Él simplemente viene Y le muestra Allá vino Vino la serpiente Y le mostró lo errado Lo creyó Le gustó la propuesta Y se fue Y ahí actuó Dios aquí Viene y le muestra Lo correcto Usted Es la misma regla Usted tendría que gustarlo Alegrarle Y caminar en eso Usted tomar El fruto ahora De la vida Usted Pero ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Una de las cosas es Soy inocente Pobrecito yo Pero cuando una persona Entendiera La verdad Si basta Fuera un hijo Si fuera el esposo Si fuera la esposa Nada más Si realmente creeran en Dios Si fueran libres De estas excusas Ellos no estarían mirando Veo usted La capacidad del enemigo Dirían Pues yo acepté En mi vida Yo acepté a Cristo En mi hogar Yo acepté a Cristo En mi familia Si Y no hay poder De las tinieblas Que pueda derrotar Mi fe Ellos cambiarían El curso De su alrededor Porque entenderían La lluvia Oh pero mi esposo Es un poco Algunos dicen Hasta que es Que es Como El aguijón Que no se No se cuanto Aun si fuera así La Biblia dice Si la lluvia Viene a mi Cae sobre buenos Y malos De todos modos La lluvia cae Y entra en cena Se da cuenta Dice el profeta Como es que una mujer Puede ser tan mala Pero a la hora De dar a luz Se pone tierna Delicada Por causa de la Presencia de Dios Para poner ese pequeño Ahí Ahora siendo una persona Que ni siquiera Tiene que ver Con la vida cristiana Cuanto más Con uno que dije Que tiene a Cristo El problema es Ese pensamiento Solamente Nosotros pensamos Que el evangelio Nada más me afecta a mi No afecta a mi alrededor Y lo malo Que afecta a lo del alrededor Yo no tengo nada que ver Pero cuando usted Empieza a entender Soy culpable yo Si mi esposo Empieza a hacer las cosas mal Yo soy culpable Soy culpable Simplemente Tengo que correr Una carrera intensa Por buscar Donde estoy cometiendo El error Si el esposo Empieza a operar Errado Yo soy culpable Tengo que correr Donde estoy fallando Donde estoy rompiendo Una de las reglas De la palabra de Dios Tengo que estar Fallando Y la persona Nunca saldrá Si no entiende eso Por eso Eliú Vino y trabajó Para que Job Entienda y vea Donde está la culpa Por ejemplo Tu actitud es injusta En cada cosa que ocurre Nosotros rápido Operamos en la injusticia No le gustaría Un juicio injusto ¿No? Pero nosotros En cada cosa que ocurre Usted es el juez En cada cosa que ocurre En cada problema que viene Usted va a dar un veredicto Si su veredicto es injusto Va a pagar las cosas Ese juicio injusto Que usted hace Por lo tanto Ve Debe hacer una investigación Minuciosa Para que su veredicto Sea el correcto Porque a veces El veredicto Este esposo es el malo Ya está El veredicto Simplemente Dios anota Es el veredicto Esa jueza allá Esa jueza O si no este juez La esposa O si no los padres O si no la iglesia O si no siempre buscando culpables Y la injusticia es la que más nos hunde Por eso cuando Dios viene Y le muestra a Job Le dice Oh Tú no eres justo Con lo que hablas Lo que piensas Por eso es que no puedes salir De eso Ese es tu problema Entonces Volvemos rápidamente a Job 33 Le decía el verso 13 ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta De alguna de sus razones Sin embargo En una o dos maderas Habla Dios Pero el hombre no entiende ¿No? Dios dice Es Dios hablando a la gente Cuando algo permite Cuando a nuestro alrededor Las cosas empiezan a salir mal Simplemente Es la gracia de Dios Diciéndonos No estás bien Y rápidamente Ay que bien estoy solo Que tengo pruebas Y el diablo me ataca Y Dios me castiga No es así Cualquier cosa errada Que ocurra a nuestro alrededor Es Dios diciendo Mi vida ¿Sabes qué? A cualquier persona Le dice No estás haciendo las cosas bien Por eso dice No es esto injusto Pero No puedes Dice tú Hacer eso Pero En una o dos maneras Habla Dios Pero el hombre no entiende ¿Cuáles son? Dice Dios lo habla por sueño O tal vez en visión nocturna ¿No? Empiezan a venir ciertas cosas Ciertas advertencias Pero uno no lo examina Uno dice Doña algo feo Alguien ha de estar mal ¿Sí? Rápidamente Busca donde colocar Toda la cosa mala Doña algo bonito Ah ese es para mí Ahí si no dice Alguien debe estar bien Voy a buscar Quien está bien Para quien es Buen sueño No, no ¿Sí? Por eso es que el ser humano No puede salir más allá Cuando el sueño cabe Sobre los hombres O cuando se adormece Sobre su lecho Entonces le revela Al oído de los hombres Y les señala su consejo Para quitar al hombre De su obra ¿Cuál le dice? ¿Por qué Dios le manda Estas cosas? Para que el hombre Sea parte de lo que está Haciendo Porque son las obras De la persona Los hechos de la persona La que lo llevan A esa condición Los hechos de la persona Nada puede venir a usted Que usted no haga Por ello Esas cosas Solamente que muchas cosas Pero yo no hago nada malo Porque no entiende Todo el mundo de lo malo Y todo el mundo de lo bueno Es un mundo grande Hay cosas tan malas Que ni nos parece malas Josías vivió en un mundo Tan malo Que ni sabía Que estaban malas Esas cosas Hasta que el libro Le abrió los ojos Y eso es lo que hará La palabra Dios con nosotros Toda la cosa errada Está en nosotros El trabajo va a ser Sacarlo de eso Entonces Satanás tiene éxito Cuando la gente le señala Que se aparte De las cosas afuera Pero nunca nos dejará Mirar adentro La verdadera ciencia La verdadera sabiduría de Dios Buscará al hombre A hacer examinar su vida Entonces Dice para quitar al hombre De su obra Y apartar del varón La soberbia ¿Sí? Porque toda actitud errada No puede hacer una persona Nada errada Sin soberbia Cualquier cosa Que usted empiece a hacer mal En las cosas de Dios Simplemente es por la soberbia Por la soberbia Usted toma decisiones A veces son pequeñas cosas Que tendrán grandes resultados Y es más Las cosas que tendrán Más grandes resultados Son las cosas Dentro de su propio pensamiento Las acciones Simplemente son El resultado De lo que usted Pensó en su mundo invisible Observe Las más grandes cosas No se ven Son invisibles Pero tienen grandes resultados Nunca habría lluvia Si el sol Que usted ni lo ve Pero todos los días No llevara millones De toneladas de agua Del mar Lo purifica ¿Sí? Le quita todo la sal Y luego lo manda En forma de lluvia De regreso Pero no se oye No se ve No se escucha Nadie Se da por enterado Pero eso hace Todos los días Cuando el sol sale Ni una sola bulla Un grillo hace más bulla Que el sol saliendo ¿Sí? Pero ¿Qué es? Las cosas grandes Ni se perciben La tierra está girando A tremenda velocidad Ni nos damos cuenta ¿Sí? Entonces Dice ¿Qué es? La soberbia Siempre es la soberbia Yo simplemente cosecho Las cosas que yo siembro Entonces Para apartar Dice Del varón La soberbia Siempre Dios habla Dice Para librarnos De acciones Por las cuales Estamos operando En soberbia Entonces dice aquí Detendrá Su alma del sepulcro ¿Por qué las cosas Empiezan a suceder mal A venir? Para que usted Se ha librado De perecer Si el hombre Entendiera estas leyes Cuando algo Me empieza a salir mal Automáticamente Entendiera Espera, espera Esto Soy culpable yo Algo Algo tengo que estar haciendo Pensando Deseando O actuando Que no está bien Y si yo No soluciono eso Terminaré Cada día peor Cuando un creyente Empiece a entender Estas cosas Que la Biblia enseña Es poderoso Rápidamente encontraría La salida Empezaría a clamar Señor Enséñame Como David clamaba Revelame a esos pecados Que me son ocultos Que no me doy cuenta Porque cada persona Jesús dijo Yo he venido Que tenga Mida y la tengan Pero en abundancia Cada creyente Debería estar Brutando La vida cristiana No me va a decir Que afuera hay más gozo Que en la vida cristiana No lo hay El problema es Que el creyente No está operando Correctamente Como lo debe hacer Y todo es por soberbia Viene falta de entendimiento Entonces Pero todo lo que Dios permite Que venga mal ¿Por qué? Porque si esas cosas Si nosotros haciendo eso Y no vendrían los problemas Usted lo haría De una manera más grande Y terminaría aniquilado Terminaría muerto Porque el plan del diablo Es hacerlo fallar No es para dejarlo aquí en la tierra Es para matarlo Pero Dios Ríe con misericordia Permite Que esas cosas Cerradas suyas Tengan consecuencias ¿Para qué? Para que la persona Recapacite Reaccione Y empiece a examinar ¿Dónde está el problema? Y se aparte De esas acciones malas Que está haciendo Si usted no se aparta Nunca va a salir Ahí ¿Sí? Nunca va a salir en escena ¿Por qué? Porque por soberbia No nos interesa Hacemos las cosas Y no nos interesa Investigar cómo hacerlo ¿No? Pero estamos en un día Donde no funciona así En los días de José En los días de José Cualquiera podía ir Sembrar Y tener su propia agricultura Y ganaba en abundancia Porque eran los años De abundancia Pero llegó un tiempo Donde la abundancia Se terminó Donde la única manera De poder vivir Era acudiendo a José Y hemos llegado A ese día En paralelo En todo ¿Sí? Porque antes tenía Las cosas y no funcionaban Dale un golpe Ya por ahí funciona El mecánico Antes llevaba su carro A ver, apréndelo A ver, mueve esto Desconecta por acá Ya Y una otra manera Lo arreglaba ¿Sí? Pero hoy no Tiene que tener Su equipo Ve usted De computación El mecánico antiguo Nada más De desarmador Y llaves Ya no funciona hoy ¿Sí? Entonces lo mismo hoy Es paralelo En la vida cristiana Usted Es llamado A ser un administrador Un mayordomo De su propia vida De todo aquello Bajo lo cual Usted Dios le permite Tener influencia O autoridad Si cada persona No entrar en soberbia Empezaría a examinar A ver, ¿cuál es mi mundo? Soy un joven Muy bien Entraría a examinar ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo me enseña a ser un joven? Pero victorioso Uno vencedor Uno que realmente Pues no es derrotado ¿Cómo la Biblia enseña eso? Si es un esposo Si él no es soberbio Él iría a la Biblia ¿Cómo yo administrar Mi hogar como esposo? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo dice Dios? Él entraría a investigar Se preocuparía Porque sabría Él Si yo no lo hago Como él dice Me va a ir mal Si es una esposa Entraría a la Biblia A examinar ¿Cómo realmente Dios Ha colocado en su palabra El papel de una esposa? Empezaría a trabajar Eso no va a venir por magia ¿Pero cuál es? Ah, Dios Dios, cuida mi hogar Arréglalo tú Señor Y somos irresponsables Y luego pagamos las consecuencias Como hijos Como padres O como predicadores Cada uno debiera empezar A investigar El músico, el cantante Cada uno debiera empezar A investigar ¿Cómo yo debo hacer Lo que estoy haciendo? Para hacerlo mejor Para hacerlo bien El problema es Que siempre nosotros Hemos las cosas Más o menos Regular Este es el mundo De lo regular Si me saco un 10.5 Ya me pasan con 11 por ahí Solamente la gente Opta por ese punto medio Por lo regular Por lo más o menos Si acabó el deseo De excelencia El deseo de perfección El deseo de lo más grande No ¿Se da cuenta? De esa manera Usted en alguna Ahora bien En alguna será mal Solución ¿Cuál es la solución? Como Job O Dios me castiga Dios tiene algo contra mí ¿No? O yo soy víctima Los demás son malos Solo yo cosecho Lo que siembro ¿Se da cuenta? Y hoy día vivimos Un mundo donde Lo que Adán dijo Ella es culpable Yo no La mujer que me diste La mujer dijo La serpiente Vivimos en un mundo así Todos los días Vivimos quejándonos Todo está mal El clima está mal Hay sequía Otro dice Hay inundación Hace mucho calor Otro hace mucho frío Otro la política es mala Los precios están bajos Los precios están muy altos Bueno Nunca Nunca está satisfecho Lo único que tomó La actitud de quejarse Y más quejarse Y más quejarse Mientras Job Se quejaba Y se quejaba Y se quejaba El mal crecía Diferente sería En un cristiano Todo se puede solucionar El problema es Quiero saber cómo Cómo hacerlo Cómo hacer mejor Y empezaría a trabajar Por llegar a ese Entendimiento De cómo hacer mejor Lo que ya hace Porque todo lo que Hacemos Pablo mismo dijo Lo que ya sabemos Aún no lo sabemos Como lo debemos saber Lo que ya conocemos Aún no lo conocemos Como debemos conocer Debe haber un hambre De saber Por eso Jesús dijo Yo busco discípulos No maestros El maestro No pues yo ya sé No discípulos Si Que siempre estén Absorbiendo Que siempre estén Buscando saber Cada día más ¿Por qué? Porque todavía no hacemos Las cosas como debemos Hacerlo Pero la soberbia Nos hace Siempre estar llenos ¿Qué dice el profeta El manufacturado? ¿Qué dice? Un poquito Y se llena Su conocimiento Su entendimiento Todo lo que hace Es muy superficial Muy superficial Es como Fuimos a una instalación De un hermano Dice recién han instalado Todas estas ventanas Todo ello Le digo ¿Por qué lo han dejado ahí? Ah no dice No él es un maestro No ¿Cómo va a ser un maestro? Eso lo hace Ni un aprendiz Hace eso Ah no dice Él ya tiene 20 años Ya se acostumbró a trabajar así 20 años de su taller Que él ya sí trabaja así siempre Siempre le andan reclamando Que hace malas cosas Pero ya se acostumbró a eso A veces viene a arreglarlo A veces ya no Uno dice Lo hago mañana Y a lo mejor No hermanos Son hábitos Que se quedan en usted Y no van a salir Es terrible Malos hábitos Por lo tanto Es un trabajo Como uno tiene que hacer las cosas Entonces dice Dios Para apartar al varón Una sobera De tener su alma del sepulcro Y su vida Y su vida De que perezca A espada Entonces todas las cosas Dice que Dios permite Y los problemas ¿Por qué vienen? Los problemas En realidad Si usted lo examina bien Son una bendición Son una gran ayuda Sin esa ayuda Es el rato que estuviéramos Fuera de la tierra Porque muchas veces Uno no va listo Y Dios rico en misericordia Permite Una enfermedad te golpea ¿Por qué? Porque uno está haciendo mal Pues Si no fuera por eso Me hubiese ido al precipicio Corriendo Por eso dice el profeta Aquí este Elio enseñando A Job Todos los problemas Es para salvarte De la espada Te hubiesen matado Para salvarte A ir al sepulcro Pero la persona No aprovecha Esa enseñanza Y no empieza a examinar Vamos a solucionar ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde estoy haciendo mal? A ver Primero Tiene que ser soberbia Significa que algo Estoy haciendo sin saber bien Cómo hacerlo Sin examinarlo Sin aprender Algo estoy haciendo mal Por ignorancia En cada cosa Y cada cosa que usted Hace errado Eso trae problemas Todo problema que viene Uno lo causa Con su ignorancia Con su hacer mal las cosas Con su administrar mal las cosas Y el error terrible es Rápidamente buscar Quién es el culpable Y yo la víctima ¿Sí? Entonces Observe Como dice aquí Elio Este es Elio enseñándolo Para que Job sea libre Siete enseñanzas Lo sacó a Job De la libertad De esta prisión tan mala Hermano Dice que de pieza a cabeza Su cuerpo estaba Pero Los huesos se podía ver Era terrible Su situación ¿Quién lo sacó a Job De esa condición? La enseñanza Le dijo El problema Es simplemente Tus actitudes Porque actitudes cerradas Activa esto Entonces le dice El verso 19 También sobre su cama Es castigado Cuando lo fuerten Todos sus huesos También Muchas veces dice Cuando uno Viene esas cosas cerradas O nos va mal De repente De repente usted está Haciendo un negocio Algo Cualquier cosa Que no está haciendo bien Pierde Es por algo Que usted hizo mal ¿Sí? Y rápido Fulano que mira Aquel de allá Aquel de acá No es así La Biblia Por eso Elio le enseña a Job Job Aprende a mirar las cosas bien Cualquier problema le dice Y cuando Job Acepta esto Fue libre La persona no puede ser libre Si no mira las cosas así Oye pero fulano lo hizo Fulano hizo esta cosa Las personas solo son Muchos Las personas son Los objetos O las cosas Por las cuales Venga una mala circunstancia Contra nosotros Solamente son medios Pero el real culpable Somos nosotros Nosotros Y es tremendo esto Por eso le dice También sobre tu cama Es castigado Muchas veces también Dios sabe que vamos a actuar Vamos a hacer malas cosas Vamos a tener mala actitud Y toda esa cosa ¿Qué hace Dios? Él permite Que el enemigo Rápidamente Porque cada cosa errada Que usted hace El enemigo dice Deja a mí ir a tocar a tu gente Porque mira lo que está haciendo Y Dios simplemente autoriza Está bien ándale Porque hay que esperar a Dios Espera que la persona reaccione Y diga ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Dios espera Y que la persona reaccione así Por eso Elio le dice Mira Muchas veces dice Sobre su cama He castigado a la persona Con dolor fuerte Hasta sus huesos Es tan poderoso el dolor Que no solamente la piel Llega un dolor Y dice Tan terrible Todo eso es para salvar al hombre Para detenerlo Para evitar su destrucción Para evitar su destino eterno Sin Dios Pero muchos No prestan atención A la palabra de Dios No prestan atención Por ahí a un sueño O a alguien que los dé un consejo Entonces El último recurso Son los problemas Y si ni a eso Presta atención La persona se va En esa tierra Sin aprender Desaprobado Por toda cosa ¿Sí? Siempre la soberbia De no saber nuestra condición Por eso decía La ciencia verdadera Es examinar Su propio ser Es arreglar las cosas Con Dios Entonces Un dolor fuerte Es su hueso Que le hace que Su vida borrezca el pan Se le ve el apetito No quiere saber Nada con la comida Tal vez ni a mí Me la comida Le viene hómito Toda esa cosa Y dice Y tienes problemas ¿Cuál es tu problema? Tu hígado te enfermo Tu hígado Solo eso Son consecuencias De mis malos actos Pero hermano No mate a nadie Como que eso Nomás fuera el problema No dijo Jesús De esas cosas Vienen como consecuencia Porque permítame Toda la enfermedad Todo problema Solamente es Por las consecuencias Erradas En la vida de uno Yo voy a leerles Un poquito Para probarles aquí esto En el libro de Proverbios Dice el Proverbios capítulo 3 Para que usted vea ¿Por qué este mundo Tanto enfermedad Todos sin sabores Uy es terrible este mundo ¿Por qué es así? Porque se perdió El entendimiento De cómo a la persona Le puede ir bien Proverbios capítulo 3 Versículo 5 Dice esto Fíjate de Jehová De todo tu corazón De todo tu corazón No te apoyes En tu propia prudencia Nunca En cada cosa que usted hace Si usted como esposa No se apoye No sea una esposa Basándose en lo que usted Nada más Ha hecho o sabe hacer Como esposa No, no, no Como esposa Fíjese en Jehová Como esposo Como hijo En cada área No se apoye En su propia prudencia Examine cómo debe hacerse Porque para todo Dios dijo Cómo debe hacerse las cosas Y hasta escrito En la palabra de Dios De cómo las cosas Deben hacerse Entonces dice Fíjate de Jehová Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo No solo en alguno No solo para ir a la iglesia En todos tus caminos En todo lo que haces Y entonces Él enderezará tus sendas Entonces Él recién puede actuar Si no, no No seas sabio En tu propia opinión Es la peor desgracia Que va de ocurrir Rápidamente Rápidamente uno Por su sabio Su propia opinión Dice Por esto es esto Por esto es esto Por esto es esto Teme a Jehová Y apártate del mal ¿Y qué ganó con esto? Porque ¿Qué será eso? Eso dice Será medicina Tu cuerpo Con eso se acaban Las enfermedades Cuando usted Deja el orgullo Cuando usted No está confiándose En su propio sentir En su propia opinión En su propio pensar La plaga de hoy es Yo pienso A mí me parece Y yo creo A mí me parece Que es así Todo el yo El yo Y eso es consecuencia De todo tipo De enfermedad De todo tipo De desgracia Al ser humano ¿Si? Entonces Por eso dice ¿Por qué Si hago eso? Si considero De todo corazón No me apoyo En mi propia opinión No soy sabio En mi propia opinión Voy a consultar A la palabra Yo pido el consejo De la palabra de Dios O de aquellos Que avanzaron En la palabra de Dios ¿Qué hará eso conmigo? Será medicina Tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos No habrá Osteoporosis El problema De osteoporosis Simplemente es ¿Ve? La ignorancia De la palabra de Dios Para hacer las cosas Esa es la Biblia Esa es la Biblia ¿Si? Voy a leer El capítulo 4 Para mostrarle La Biblia La consecuencia De las cosas Nosotros Nosotros echamos la culpa Ay es que me contamino Con el aire Con el enfermo Me contamino allá Me contamino acá No La Biblia dice No te sobrevendrá mal Ni plaga Tocara tu morada Tu cuerpo Si es que tú Estás al abrigo Del altísimo Morando bajo La sombra Del omnipotente Bajo su guianza Bajo su entendimiento Bajo el liderazgo De la palabra de Dios ¿Si? Por eso que Estos espíritus Vienen para hacer Al hombre eso Proverbios capítulo 4 Versículo 20 Hijo mío Está atento A mis palabras Inclina tu oído A mis razones No se aparten No se aparten De tus ojos Siempre No ahí Leéndolo Guárdalo en medio Guárdalas en medio De tu corazón En otras palabras Que sea lo principal En tu vida ¿Y qué ganó con eso? Porque son vida A los que las hallan Y medicina A todo su cuerpo No es que este Le da cataratas Es que este es el oído Es que este es lo otro El hombre lo ha puesto En los nombres A las enfermedades Pero dice La Biblia El sabio Solomón El que es tipo Del que irá al milenio Porque el reino de Solomón Es el tipo del milenio Entendí estas cosas Que todas las consecuencias Simplemente es Falta de atención máxima De entendimiento De búsqueda De la sabiduría De la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Entonces Cualquier cosa Que pase en el cuerpo Que cataratas Que lo que sea Solo es la consecuencia Del menosprecio A la enseñanza De la palabra de Dios Entonces Por eso Dios le enseñó Cuando vino Job En su gran problema Job terrible Job le dijo Vamos a arreglar esto Porque Eliusi Quería su sanidad Porque nosotros Examinamos y miramos Queremos Queremos ver usted Buscar Que la persona Disfrute la vida cristiana Que se evite problemas Que pueda pasarla bien Su jornada en la tierra Es poca Los días pasan No se repiten No hay otro tiempo Que usted podrá estar En la tierra Por lo tanto Debe haber un anhelo Del uno para con el otro De que lo pasen bien Nuestros hermanos Que cada día realmente Disfruten su relación Con Dios Hermano ¿Por qué se ganarían problemas? Eliud le empieza a decir Job te voy a decir ¿Por qué tienes tus problemas? ¿Si? ¿Tú por qué crees Que es la enfermedad? La enfermedad en realidad Es la última parte Que Dios puede hacer Es terrible Que hasta los huesos Te duele Es por causa De que tú Te ves inocente Y a Dios Le echas la culpa Tú piensas Por eso la gente diría El Señor me está probando El Señor me está probando Hermano ¿Si? La persona Es simplemente El culpable De sus propias Condiciones En las que entra Y usted puede seguir Más adelante Pero vamos a volver A el libro de Job Estamos leyendo El capítulo 33 Dice el versículo 20 Que le hace que su vida Aborrezca el pan Tiene apetito No tiene nada En ese pobrecito El hermano Tiene Si alguien fuera Dice entendido Rápidamente le diría Hermano La verdad es que Nada puede venirte Si no estás haciendo mal Tú Pero no pienso Nada mal Yo no hago nada Mal a nadie No puede Dios mentir Examínalo Puede ser en tus actos Puede ser en tus pensamientos Puede ser en tus deseos Puede ser en tus acciones Que estás haciendo En todo Y es en esa área En la que Toma lugar estas cosas Por eso dice Ve Hace que aborrezca su pan ¿Qué más? Y su alma Que aborrezca la comida suave ¿Si? Ni siquiera Sopita Nada Ya nada puede comer la persona No dice Pobre está grave Pero dice Son que simplemente Dios Buscando salvarle De la muerte Buscando salvarle De la Ve usted Destrucción eterna Por eso Por eso que Elío le dijo Dios habla Habla por su palabra Pero si no Escuchas eso Entonces viene otra Otra forma Y habla de una manera suave Tal vez por sueños Visiones O alguien viene Y te da un consejo Porque visiones Tiene que ver con consejo Alguien viene y dice No hagas esto Una visión es alguien Que puede mirar Lo que es más adelante No solamente es la visión De ver No Ve usted una pantalla Algo No Viene alguien y le dice Mira No hagas esto Porque si tú haces esto Mira va a pasar esto No hagas esto Porque te va a ir mal Y mira Y te puede pasar esto Y no hagas esto Y miras esto Y le dan consejos Esas son las cosas suaves Y cuando usted rechaza eso Pasa la última porción De la misericordia de Dios Los problemas Aún en su salud Así funciona esta tierra En esta tierra Las cosas son así Dios no puede meterse Y obligarlo Usted es el que tiene que reaccionar Y querer arreglar su situación Usted tiene que querer Hacer las cosas Como debe hacerlo Para que a usted Le vaya bien Porque el que va a ganar Es usted Pero Dios Provee el entendimiento Entonces Ve Que hace que Que aborrezca el pan Su alma a la comida suave Su carne desfallece Oye Esta flaquita La persona Mira pobrecito Así así Y más De manera que no se ve Sus huesos Que antes no se veían Ahora aparecen Es la condición Que llega Y Elio le dice Todo esto Quiere enseñanza de Elio Su alma se acerca Al sepulcro Y hasta lo desahuciaron Y su vida Los que causan La muerte Ofermedades mortales Pero dice Dice si esta persona Si tuviese cerca De él Si cerca de la persona Dice Si cerca de esa persona Hubiera Dice Algún elocuente Mediador muy escogido Uno que sepa Que sepa Que no solamente Aplicar cosas químicas Sobre la persona Hubiera un elocuente Mediador muy escogido Que le anuncie Al hombre su deber Que le diga Hay cosas Que debes hacer Y no lo estás haciendo Que le anuncie Al hombre su deber Que le diga Que Dios tuvo De él misericordia Que esto no es Por ida de Dios Por enojo de Dios Esto es simplemente La misericordia de Dios Por las cosas cerradas Que tú estás haciendo Para salvarte de eso Y que lo libró Que esto es para librarte De centrar al sepulcro Si Y que dio redención Oh hermano Y si él dice Si él Haya redención O regresa Al principio regresa A una condición correcta Con Dios Que pasa Su carne será más tierna Que la del niño Todo se sanará Y volverá a los días De su juventud No solamente se sanará Aquí en lo natural Volverá a los días De su juventud Tendrá vida eterna Que es ¿Cuál es la medicina Más grande Que el ser humano necesita? Consejero Elocuente En las verdades De la palabra de Dios Eso le salva Aquí Aquí Y al otro lado Lo lleva a la vida eterna Lo lleva a juventud eterna Eso es la necesidad Pero cuando el diablo Trabaja con la persona Es lo opuesto Y es aquí Donde entra la doctrina De Balaam Miremos entonces Números 22 ¿Qué hizo Balaam? Las cosas empezaron A ir mal El asna No El rápido Debiera haberse detenido Si él hubiese conocido Estas cosas Y era profeta Debiera conocerlo Hubiese detenido Una vez está bien Pues no ¿Quién sabe? Dos veces Tres veces No, no, no Algo está mal Simplemente Me doy la vuelta Y me regreso Algo está mal Esto no está bien Pues el profeta decía Cualquier cosa que tú hagas No funciona Así no lo vuelvas a hacer Y ya Te va a seguir yendo mal Tú dices Después algo de esta Después lo hago Después hago aquello No, no Cada cosa que usted sabe Cómo debe hacerlo Más vale que lo haga Ya Porque las consecuencias Eran terribles Porque la Biblia dice El que sabe hacerlo bueno Y no lo hace Lo es pecado ¿Si? Entonces ¿Qué hizo Balán? Empezó A golpear la pobre asna ¿No? Una vez y otra vez Y todas las veces ¿Qué era? Ya voy a buscar la solución La solución Agarrarle a palos A esta asna ¿Qué hizo Dios? La rica misericordia de Dios Hermanos Verso 28 Entonces Jehová Abrió la boca de la asna La cual dijo a Balán ¿Qué te he hecho? ¿Que me has azotado Tres veces? ¿Qué más puede hacer Dios? ¿No? Dios usa con todos Lo mismo Las mismas cosas Entonces el asna ¿Qué me has hecho? ¿Qué te he hecho? Balán respondió a la asna ¿Por qué te ha burlado de mí? Estaba lleno de ira ¿Con quién debiera Y heredarse era con él? Por eso el sabio Salomón Dijo ¿Cuál es la verdadera ciencia? Que el hombre examine Que examine su camino Que examine su vida No Pueda hallar culpables afuera Ojalá tuviera una espada En mi mano Ahora Te mataría El hombre que va a ir ¿Pero qué hace esta unción? Por eso este espíritu Nicolaita Se establece de esa manera ¿Sí? Entonces como uno Pierde el completo entendimiento De los demás Vive de cualquier manera No le importa ¿Ve usted? El buen ejemplo Que puede dar O el mal ejemplo Que está dando ¿No? Las acciones Que cuánto benefician A los demás O cuánto no benefician Y a no le importa nada No consideran Los demás ¿Se da cuenta? No hay justicia Entonces Ojalá Si tuviera el padre Te mataría Y el alma dijo Balán ¿Soy tu asna? ¿No soy tu asna? ¿Me has cabalgado Sobre mí Desde que me tienes Hasta este día? ¿He acostumbrado A hacer algo así? Él respondió No Hablando del profeta Con un asna Con un animal Y se daba cuenta Tan ciego Por eso el profeta dice Estas cosas el Espíritu Santo Narró para que usted Se dé cuenta Que cuando usted Escucha un perro hablar No va a estar Ableable con el perro Pero dice Tanto llegó la ceguera Que se vuelve Completamente fuera de razón Cuando uno sale De la voluntad perfecta De Dios ¿Se da cuenta? Esa condición llegó Y luego el ángel Apareció el ángel Y dijo Te hubiese matado El asna te está salvando Esas acciones malas Que te está pasando Que tú tienes cólera Que tienes ira Y quieres acabar con eso No lo quieres en tu vida Esas acciones de tu asna Te está salvando Eso no lo escribió Dios Como dijo Pablo Dios no lo escribió Como historia Lo escribió Para nuestra admonición Para nuestro entendimiento Para nuestra enseñanza Nosotros Observe Dice el verso 31 Entonces Jehová Abrió los ojos de Balán Y vio el ángel de Jehová Que estaba en el camino Y tenía su espada Desnuda en su mano Y Balán hizo reverencia Y se inclinó Sobre su rostro Y el ángel de Jehová Le dijo ¿Por qué has azotado A tu asna Estas tres veces? He aquí Yo he salido Para resistirte Porque tu camino Porque tu camino Es perverso Delante de mí Porque te empieza A ir mal Es Dios resistiéndote Porque es perverso Estás mal Tu camino es perverso Por eso Esto sucede en estas cosas ¿Sí? Y el asna me ha visto Y se ha apartado Luego De delante de mí Estas tres veces Y si de mí No te hubiese Se hubiese apartado Yo también ahora Te mataría Y a ella dejaría viva Ahora ¿En qué consiste esta unción Para entrar Para entrar A esa doctrina de Balán Que la persona Empieza a pasar problemas Y no reacciona No recapacita No empieza a analizar No empieza a buscar Dónde está el problema ¿Qué cosas estoy haciendo? ¿Qué cosas estoy pensando? ¿Cómo estoy actuando? No reacciona Se enterca Por eso la Biblia dice Que él llegó a ser El profeta lo llama El obstinado Balán Pero cuando uno es cristiano Y empieza a recibir La enseñanza de la palabra de Dios Rápidamente A la primera Que la cosa no sale bien Empieza a investigar ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es mi propósito? Rápidamente usted investiga Su propósito Su objetivo Su motivo ¿Por qué hacen las cosas? ¿Por qué me vací? ¿Por qué me sucede esto? No es otro culpable Yo soy culpable Nada que la asna Porque Balán tenía la asna Si había tenido por ahí unos siervos La agarraba a los siervos a golpe A veces no tenemos un asna Y agarramos A cualquier hermano por ahí Como culpable ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué era? Es la forma de ver Uno se ciega Y las cosas que Dios habla Ya no lo considera Como deben ser Más bien se levanta Contra la Por eso Por eso Elío viene Y le enseña a Job Y le dice Cualquier cosa que viene Contra ti Y los golpes Y todos los problemas Incluso puede ser una enfermedad Que ya te vas a la sepultura Todo eso es para salvarte Del sepulcro Todo eso es para Salvarte del infierno Entiende Job ¿Qué? O sea Todas estas cosas Es porque yo estoy mal Pero yo no estoy mal No sucede de otra manera Si estuvieras bien Entonces cuando Job Aceptó ese sermón Dios pudo descender Y él terminó Siendo libre Job dijo Dios hablaba Lo que no sabía Que no sabía Estas cosas Que nosotros Debemos saber hoy Por eso dice Elío le dice ¿Cuál es la salida? Si esa persona Tuviese de ese lado De él un elocuente Anunciador Uno Que hubiera Que pusiera Pasarle el entendimiento De Dios hacia él Que le pasara La verdad de Dios Hacia él Y le dijera ¿Si? ¿Por qué son estas cosas? Que eso es para Salvarlo Del sepulcro Esa persona Su carne otra vez Sería restaurada Y no solamente aquí Si no hayaría redención Volvería a los Dios De su juventud Entraría a ser parte De esa novia gloriosa ¿Qué es el poder? Que nosotros necesitamos El poder más grande Es enseñanza Instrucción Para saber Cómo funciona Cómo nosotros Debemos actuar Qué actuar Qué no actuar Cómo tomar Las situaciones Que vienen delante De nosotros ¿Por qué sucede esto? Cualquier cosita Errada que sucede Rápidamente Pare ahí Mire David ¿Si? Estaba llevando el arca Un problema Usa murió El arca se está cayendo Los bueyes tropezaron Estos bueyes malos Lo hubiese agarrado Palo a los bueyes David no hizo eso Usa murió Esperen detengan Detengan todo ahí Detengan todo ahí Pongan dijo el arca Algo está mal Y empezó Señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Dios le dijo Has consultado a todos Pero no consultaste Al profeta Natán Con todos Pero Señor Yo no lo hice solo Yo consulté con todos Sí con tus generales Con tus hombres poderosos Con todos los políticos Pero hay uno A quien no consultaste Es el profeta Rápidamente Se fue el profeta Profeta ¿Qué hice mal? Llevaste el arca en carro Moisés dijo Que Dénix era en el hombro De levitas Eso fue mi error Rápidamente fue Y buscó a los levitas Dijo consagrense a Dios Ahora dijo Ustedes deben llevarlo Nosotros hicimos mal Solucionó eso Y ya está Ahora llevaron Y danzaron Delante de la presencia De Dios Llevando el arca ¿Qué es? Rápidamente reaccionó Una persona Se da cuenta Que empieza a entrar En balamismo El balamismo No ve Las bendiciones Las ayudas Que Dios le está dando Se entreca Se ciega No recapacita Y de esa manera Se hunde más Se hunde más Dios le dijo No vayas De todo modo Quiero ir ¿Por qué? Porque empezó a haber Gran ganancia En lo que no había ganancia Permítame ir Y leer Estas cosas Que hizo David Segunda de Samuel Capítulo 6 Están ellos Llevando el arca Desde el versículo 6 Dice Cuando llegaron A la era de Nacón Usa extendió su mano Al arca de Dios Y la sostuvo Porque los bueyes Tropezaban Y el furor De Jehová Se encendió Contra Usa Y lo hirió Allí Lo hirió A Dios Por aquella temeridad Y cayó Allí muerto Junto al arca De Dios Porque solamente Podía acercarse Al arca A un levita Y no podía Estar en En carros Entonces Entonces Tristeció David Por haber herido A Usa Y llamó A aquel lugar Pérez Usa O que el lanzamiento De Usa Significaba Hasta hoy Y temiendo David a Jehová Que al día Dijo ¿Cómo he de venir El arca de Jehová? De modo que David No quiso traer Para sí El arca de Jehová A la ciudad de David E hizo llevar el arca A la casa de Obed Edón Geteo Estuvo el arca de Jehová Tres meses Y Bendijo Jehová Dice a Obed Edón Y a toda su casa Entonces fue dado Aviso a David Cuando lo llevaron El arca Dijo déjenlo Lo dejaron ahí En este levita Oh dice Noticias Dice el verso El verso 12 Fue dado aviso Al rey David Diciendo Jehová Bendecido la casa De Obed Edón Y todo lo que tiene A causa del arca de Dios Entonces dijo No el arca de Dios Entonces no es juicio Él pensó Oh no, no, no Dijo este es juicio No Cuando empezó Pero la casa de este hombre Está siendo bendecida En gran manera Por causa del arca Entonces dijo No es juicio Entonces el problema Algo está mal con nosotros Algo estoy haciendo mal ¿Se da cuenta? Y luego Vamos a leer aquí En Primera de Crónicas Capítulo 15 Aquí da este detalle Cuando ya el arca En el capítulo 14 Pues pasa lo mismo Que le pasó a Usa Y detiene David Pero en el 15 Dice El verso 11 Llamó David a los sacerdotes Sadoc Y a Beatar Y a los levitas Suriel A Zahí A Joel Semaías Eliel Aminadab Y les dijo Vosotros que sois los principales padres De las familias De los levitas Santificados Vosotros y vuestros hermanos Y pasad el arca de Jehová Dios de Israel Al lugar Que le he preparado Pues por no haberlo hecho así Vosotros la primera vez Jehová Dios Nos quebrantó Por cuanto No le buscamos Según su ordenanza Saben que el levitas Vengan ustedes Tienen que santificar Ustedes quieren hacerlo Por no haberlo hecho así Tuvimos un gran problema Porque no estaba Conforme a su palabra No estaba conforme A su ordenanza ¿Qué es? Uno que no está infectado Por esta unción de Balaam Uno que no está Ungido Por Balaamismo ¿Ve? No es terco En el primer problema Cualquier Cuando rápido viene un problema Rápido va y empieza a buscar Esto es por una causa Esto es porque Dios me dice Que no está agradado conmigo Él empieza a buscar Y a trabajar ¿Dónde está la solución? ¿Por qué sucede esto? ¿Y cómo debo cambiar De actitud? Pero eso lo hacía David Porque era un hijo de Dios Pero Balaam no hacía eso Balaam no hacía eso Balaam era obstinado En seguir terco En lo que él quería hacer Sin importar Lo que le pase Sabía que Dios No le agradaba Sabía que Dios No estaba contento ¿Qué importa Que Dios no esté contento? Igual quiero ir Luego el asma No lo quiere No, palo con el asma Luego el ángel Le aparece Y luego Bueno si tú quieres Me regreso Bueno anda Ay si voy entonces Obstinado Por eso le digo ¿Cómo nosotros actuamos Ante las circunstancias? Ante los problemas Es diferente Ve usted Cuando uno está aprendiendo algo El profeta dice Cuando el niño está aprendiendo Y se cae No, por eso ya nunca No, ya me caía Vale que no camine otra vez No Eso es diferente Pero cuando nosotros Ya sabemos Hacemos las cosas Y uno sabe Cuando las cosas están mal Si Porque uno dice Ah no es que se aprende Con errores No Y aplica donde no debe ser Es diferente Porque cuando uno hace algo Hace algo Y no sale bien Simplemente tiene que entender Es porque no lo sé hacer bien Un niño se cae Porque todavía no puede caminar bien Pero una vez que camina bien Ya tiene sus 30 años Y luego usted lo ve Y un paso y al suelo Tres pasos otra vez al suelo Y cuatro pasos otra vez al suelo Hay que estar cuide Cuide el niño de 30 años No, pues ya no Algo está mal ahí Hay algo ya está mal Ahí no va a decir No es que uno camina Y siempre se caen Que de vez en cuando Por ahí se resbale bien Pero no va a estar ahí Con dos o tres cuidándolo Porque un bebé Pues con uno basta Pero uno bebé adulto ¿Pero qué es? No es que bueno Así el Señor me prueba Así aprendo No hermanos David dijo Algo está mal ¿Y cuál fue el problema? No hicimos como la palabra La palabra de Dios dice Vamos a sacar el libro de José Capítulo 7 Capítulo 7 José Josué capítulo 7 Estoy mostrando estas cosas ¿Ve? Porque son unciones Por eso dijo Ahora eso se ha hecho Una doctrina ¿No? Ahora es una doctrina Lo que a Balaam le pasaba Llega a ser una doctrina Hermano Si el Señor te está probando No era por mí Porque el Señor me está probando ¿No? Si es una doctrina Que ya son pruebas de Dios No Son la desaprobación de Dios Y uno obstinado en eso Si caminando en esas cosas Cualquier cosita que sale mal Simplemente Rápidamente ¿Qué estoy haciendo mal? Pero cuando uno es obstinado Es que así soy Es que a mí así me parece Es que soy sincero Con lo que hago No basta ser sincero Tiene que ser bien hecho Porque uno puede estar Sinceramente errado ¿Si? Entonces Josué capítulo 1 Versículo 7 Pero los hijos de Israel Cometieron una prevaricación En cuanto al anatema Dios les había dicho No tomen nada del anatema El capítulo 6 Pero luego aquí en el capítulo 7 Dice Ellos prevaricaron Tomaron algo del anatema Acán Hijo de Carmi Hijo de Atzabdi Hijo de Sera De la tribu de Judá Tomó del anatema Y la ira de Jehová Se encendió contra los hijos de Israel Entonces Después Josué envió hombres a Jericó Desde Jericó a Jai Que estaba junto a Jabén Hacia el oriente de Betel Y les habló diciendo Subid y reconoce la tierra Ellos subieron Y reconocieron la tierra Entonces la Biblia empieza a mostrar Y había un error que habían hecho Van a reconocer la tierra de Jai Volvieron a Josué Y le dijeron No suba todo el pueblo Es un pueblo pequeño Si no suban como dos mil O tal vez tres mil Tomarán a Jai No fatigues a todo el pueblo Yendo ahí Porque son pocos Le hice un poquito de gente Eso lo acabamos rápido Pero no sabían Que uno de ellos había fallado Dios ha dicho Van a ir en guerra Pero eso sí En esta guerra No vayan a tomar nada Todo ese anatema Quemen todo Pero uno dijo Tomó y lo escondió Nadie lo supo Entonces Dice el verso 4 Subieron allá Del pueblo como tres mil hombres Los cuales huyeron De delante de Jai Y los de Jai Mataron de ellos A unos treinta y seis hombres Los de Jai Empezaron a derrotarlo Treinta y seis israelitas muertos Los siguieron hasta la puerta de Hasta Sebarim Y los derrotaron en la bajada Por lo cual el corazón del pueblo Desfalleció y vino a ser como agua Entonces Josué rompió sus vestidos Se postró en tierra Sobre su rostro Delante del arca de Jehová Hasta caer la tarde Él y los ancianos de Israel Echaron polvo sobre sus cabezas Josué dijo Ah Señor Jehová ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo El Jordán? Para entregarnos en manos De los amorreos Para que nos destruya Ojalá no hubiéramos pasado De otro lado del Jordán Josué empieza a decir Señor esto está mal No podemos seguir ¿Cómo puede ser? Una derrota Pero la gente dice Una vez me derrotaron No hay problema Pero Josué dijo Una sola derrota Ya está mal En una sola derrota Se detuvo Dijo no Señor Aquí está mal Para ser derrotado No hubieses dejado allá Nomás como perdedores Pero yo no he pasado aquí Para ser derrotado Tú me prometiste Allá en Josué 1 Nadie te hará frente ¿Y por qué ahora me derrotan? Si esa fue Esa es la actitud De un creyente Que no tiene balamismo Esa es la actitud De uno Que no está bajo La unción de balamismo Yo no he venido A la iglesia Para seguir viviendo La misma vida No he venido A ser cristiano Para estar derrotado Para seguir en ignorancia No, no Él se para firme Pero ese es alguien Que no está infectado Con balamismo Que ya fue libre De balamismo Pero cuando la unción De balamismo Está sobre nosotros No hay problema Ya nos derrotaron En esta ¿Quién sabe? En la otra ganemos Si no vayamos allá Nomás A la primera Que alguien muere Uy Nomás No se dejen matar mucho La gente La gente se acostumbra A la derrota Pero no un hijo De Dios David ha dicho Ya murió uno Ya reemplacen Lo otro Que cargue el arca Ya van diez muriendo Ah que cargue otro El arca Seguro ha de ser El plan de Dios Que la gente siga muriendo No, no, no Dijo Paren a todo Aquí paren Paren Hagan alto Algo está mal Jusui también pudo haber dicho ¿Cuántos han muerto? Treinta y tantos Ay ya mandemos unos cuantos más ¿Cuántos murieron ahora? Cincuenta Mandemos unos más Error tras error Obstinación Pero los hijos de Dios Rápidamente entendían Si algo sale mal Es porque las cosas No están bien Hay que hacer un alto Hasta hallar Donde esté el error Pero cuando se metió Balamismo a la iglesia La gente empieza a caminar Le sale mal Todo le sale mal Y aún así Siguen así Entonces la gente se queja Hermano ¿Qué pasa? Es que no tengo trabajo Es que el cristiano es pobre Es que además ¿Para qué tener cosas Hay que estar en el reino? Solo habla Solo para justificar su fracaso ¿Si? Entonces debiera entender ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Si? Es que la gente es mala No da trabajo Hermano Todas las empresas Están desesperadas Por trabajadores Pero por buenos trabajadores Por los que les reporten Ganancia pues No solo porque El que quiera ganar dinero Sino porque el que quiera También Dar ganancia A sus empleadores Pero vivimos en un mundo así De injusticia ¿Si? Y todo eso Y el creciente no se tiene Cuando la unción de Balaam Está sobre uno La misma unción Cuando Balaam mismo Viene sobre uno Uno es obstinado Falla una vez No hay problema Oye perdí en ese negocio No hay problema Dios me ha de estar probando Vamos por otra vez Otra vez Otra vez Y toda su vida Lo único que sabe contar Si te contara mi testimonio hermano Uy yo he pasado por cosas Y todavía los costos Lo elevan tanto Las cosas cerradas Que pasaran nos debe dar vergüenza Si José Mira si yo te contara mi testimonio Uy en el primer ataque Nos mataron tantos En el segundo Nos mataron tantos En el tercer Uy nos han matado cantidad de gente Si te contara los problemas Que hemos pasado No Esos hijos decían Un solo problema Alto Una sola adversidad Alto Algo está mal ¿Qué es? Ellos estaban convencidos Que caminar con Dios Es de victoria en victoria De poder en poder De gloria en gloria Si Hay cosas Uno tiene que entender Cómo administrar las cosas Porque a veces Oh hermanos Son nuestros complejos Son nuestros gustos Son nuestra manera de ser Son tanta cosa ¿No? Por las cuales vienen las cosas Pero uno no lo investiga Uno no lo examina Porque rápidamente Se establece ya un pensamiento Una doctrina Es que nosotros Hermano ¿Y cómo vas? Luchando Porque el diablo Hermano Y el diablo Y el diablo Lo único que podemos hablar De las derrotas Pero no así con David David no esperó Que otro más muera David dijo Alto aquí Alto aquí Y luego dijo Ahora sí Levitas El problema fue este Este fue el problema Le dijo a su gente No lo hicimos así Ustedes no trajeron el arca Por eso fue el problema Puse un carro ahí Saquemos el carro Fuera de la escena El deseo era bueno Porque era un carro nuevo Bien lujoso Era lo mejor David con su mejor deseo De poner al arca En un mejor lugar No dijo Levitas de cáncer Porque acá vamos a poner Un carro pero nuevecito Y mejor todavía No Pero no era Dijo Conforme a su ordenanza No queremos nosotros Una realidad más poderosa No queremos hermanos Que las cosas funcionen mejor No se resigne Cualquier cosa errada No es esa Eso no es normal Usted no se acostumbra A la derrota No se acostumbra Al fracaso Algo está mal Arregle las cosas Busque la palabra A Dios para saber Que está mal Y solucionar las cosas Y a veces Lo solucionamos un poquito Y nos ponemos contentos No, no quiero una solución Poquito Quiero una solución total Aleluya Y por la palabra de Dios Empezamos a entender Cual es la salida Si Josué no esperó Se da cuenta Que ellos no esperaron Una segunda vez Pero a veces uno Un problema por aquí Viene el siguiente día A veces al mismo día Tantos problemas Y no hacemos un alto ¿Por qué es así? Cuando sé que no debe ser así ¿Dónde está el problema? Por eso cuando Job salió de eso Es porque Eliú Le enseñó esas cosas ¿Se da cuenta? Entonces Cuando miramos En la palabra de Dios Estas verdades De esa manera Podemos avanzar ¿Si? Rápidamente Dice El versículo 8 Ay Señor ¿Qué diré? Ya que Israel Ha vuelto la espalda Delante de sus enemigos Porque los cananeos Todos los moradores De la tierra Oirán Y nos rodearán Y borrarán Nuestro nombre De la paz De sobre la tierra Y entonces ¿Qué harás tú A tu gran nombre? El Señor le dice ¿Cómo puede ser? Para hoy de nosotros Que somos derrotados Eso da vergüenza A tu nombre ¿Si? Eso no es correcto Eso no nos hace Representantes tuyos Correctamente Algo está mal Esa es la actitud De uno que no tiene Balamismo en su vida Cuando la cosa está mal Rápidamente trabaja Intensamente En la escritura Para saber Donde está el problema Y cuando él lo busca Rápidamente Dios vino Dice el verso 10 Jehová le dijo a Josué Levántate ¿Por qué te postres Sobre tu rostro? Israel ha pecado Ha quebrantado Mi pacto Que les mandé Y también han tomado Del anatema Hasta han hurtado Han mentido Y aún lo han guardado Entre sus enseres Por esto Los hijos de Israel Ya no podrán hacer frente A sus enemigos Si no sacas esto Simplemente estarás De derrota en derrota De derrota en derrota De problema en problema De problema en problema ¿Cuál es la solución? Mi esposa ¿Cuál es la solución? Mi esposa ¿Cuál es la solución? El vecino ¿Cuál es la solución? La iglesia El hermano de allá Siempre buscando culpables Pero si uno fuera Señor Aquí hay un problema No puede ser Yo no puedo avanzar más Esto no es tu promesa Y yo digo Está bien Te digo la verdad Hay algo Hay un anatema Hay cosas Mientras dice Israel No saque eso Ya no podrán hacer frente A sus enemigos Ya no podrán derrotarlo Cuando usted camina Con ese entendimiento Oh es poderoso Es una liberación Porque uno sabe Ya sé Todo problema Oh Si yo me dedico a trabajar Por examinar Que las cosas se hagan Conforme las reglas Las leyes De la palabra de Dios Y las que rigen el universo Me va a ir bien Solo tengo que ser diligente En no apoyarme Mi propia prudencia En apoyarme De todo corazón En la palabra de Dios En cada acto En cada cosa Que uno hace De esa manera Le digo a Jesús Nadie te puede hacer frente Por eso ahora me están haciendo frente Jesús dijo No, no, esa no es la promesa Pero cuando uno tiene La unción de Balaam No se da cuenta Está que le va mal Y no se da cuenta Echa la culpa a las No echa la culpa a todos Y lo agarra a Pablo Y te matarías Y esto Se vuelve malo Con los demás Sin saber que es Solo un demás Ahí está Job Volviéndose Volviéndose injusto Hasta con Dios mismo Sin saber que es Un día más Su salud En debacle En terrible situación Pero cuando vino Eliud Le dijo Te voy a enseñar A la salida Estas cosas Simplemente es La gracia de Dios Para detenerte Del sepulcro Para detenerte De la espada Entonces como usted Mira la vida Cuando usted Como mira los problemas Cuando usted camina En esta tierra Y ve los problemas Usted entiende Simplemente Es para que yo Te repierta Y recapacite Si A veces Pero no tengo Es que a veces Nosotros solamente Llamamos problemas A los que nos afectan A nosotros O a los que nosotros Entendemos que son problemas Pero hermanos Hay problemas Que le van Hay cosas que le van A dar problemas En su hogar Otras Ve usted en su paz Otras en su fe Otras con el pueblo De Dios Otras Otras como individuo Otras problemas Para entrar allá Entonces uno tiene que examinar Señor Esto de que me está librando Por que viene esto Que estoy haciendo mal Se da cuenta Por eso que hacía Que hacía la Biblia Cuando nos muestra Aquí en Proverbios Capítulo 31 La actitud del verdadero creyente Que es tipificado aquí Con esta mujer virtuosa Proverbios capítulo 31 Desde el día Se empieza a hablar Como esta mujer Ella dice Va al verso 16 Considera la heredad La compra Planta viña Del fruto de sus manos Ciñe de fuerza Sus lomos Y esfuerza Sus brazos Trabaja Hace de todo Pero ¿Dónde está el secreto De esta mujer? Ve que van bien Sus negocios Todo lo que hace Luego lo examina A ver si está yendo bien O no va bien Lo que hago De la manera que lo estoy haciendo A ver si va bien Esa es la característica Del cristiano Cada cosa que hace Lo examina A ver si va bien O no va bien A ver si está teniendo resultados O no tiene resultados Pero que hace El obstinado Balán Sea cualquier problema No hay como Lo detengan a él Él va a la muerte Y no hay como Dios lo detenga Hasta Dios Abrió la boca De un adna Para que le hable Y te capacite Él hubiese dicho ¿Cuándo le pasó eso A un ser humano? Tiene que estar muy grave En mi situación Esto tiene que ser Desesperante Ya lo que Dios Está haciendo Para ayudarme No Porque Dios está sabiendo Que le va a ir mal A él Y está buscando El mal De mucha gente Y cuando él Va a un suicidio No solo se suicidó Él Sino llevó Muchos israelitas También con él Entonces uno Que se pone obstinado No solo se iniquila Él Sino arrastra a muchos Este Acán Cuando se obstinó No solo murió Él Y su familia También Y treinta y tantos Israelitas También ¿Se da cuenta? La unción de Balaam Nos hace como los árabes Bombas humanas Nos hace bombas humanas Nos aniquilamos Y servimos para aniquilar A los demás Pero nos parece Que estamos buscando Nuestra ganancia Nos parece que estamos buscando Lo que nos conviene Así nos parece Por eso engañoso Es apoyarse En su propia prudencia ¿Se da cuenta? En su propia decisión En su propio plan Él lo planifica Él no consulta a Dios No se apoya en Dios Oh hermano Es un trabajo Que ustedes y yo Debemos hacer Entonces hay mucha gente Que Dios le manda Ciertas cosas ¿Ve? En ciertas áreas Algunos dicen En esta área Uh, mira El de allá le va mal Y a mí me va bien Significa que estoy bien En esa y en las otras Porque unos en una Otros en otra Otros en otra Y usted debe ser diligente Para examinar Cada área De su mundo visible Y de su mundo invisible Si Queremos hermano Que usted sea Una generación De perfección Una generación Ve usted De rapto Una generación Ve usted De fe perfecta Pero para eso Se requiere Lo que dijo Elio Enseñanza correcta Y Dios prometió Que el Espíritu Santo Ha sido suelto Para traer la enseñanza Tal como fue En el principio Pero cuan hambrientos Estamos De recibir Entendimiento Aleluya Eso es lo que hace Esta mujer Ve Ve que van bien Sus negocios Entonces su lámpara No se apaga de noche Porque examina Siempre está Examinando que vayan bien Entonces Aún en la más oscuridad En el problema Más grande Que puede haber Su lámpara No se apaga En otras palabras Su entendimiento De cómo hacer las cosas Está vigente Está activo ¿Por qué? Porque examina A ver Cómo me va En esta área Que yo estoy haciendo Las cosas de esta manera Cuando no lo hago así Debo examinar ¿Por qué no funciona así? Ve Ve como los hermanos Estaban en una máquina Creo algo Y no cortaba bien Pero esto no vale Cuando me miraron La cuchilla Estaba al revés No es que no vale Algo está mal A veces son pequeños detalles ¿Sí? O si no Alguien está Esta moto Ya lo desarmaba La moto Y no prende ¿Cómo puede ser? Me han estafado Y no sé No sé cuánto Aquí nada más El botón Estaba En off Apagado ¿Sí? Entonces Así es Por eso Que la palabra Dios nos enseña Cómo usted puede Funcionar Correctamente Dice Volvemos rápidamente Aquí a Números Entonces Entonces nos damos cuenta Que Barán se obstinó En ello Dice Dice El versículo 39 Cuando llegan Cuando llegan Allá Balaán llega A su destino Y Balaán Fue con Bala Y vinieron Dice Y Balak Hizo matar Bueyes Y ovejas Y envió a Balaán Y a los príncipes Que estaban con él Al día siguiente Balaán Tomó a Balaán Y lo hizo subir A Balaán Y desde ahí Vio A los más cercanos Del pueblo De Israel Ahora Pero esta actitud ¿Se da cuenta? Dijo No vamos a ir allá No vamos a entrar a la ciudad Solo queremos verlo Allá escondida Una maldición en secreto ¿Qué es? Balaán Está operando Quiere irse contra el pueblo Pero en secreto Y eso es lo que nosotros No vigilamos ¿Por qué? Porque Balaán Era consciente de eso Pero hoy Satanás ha trabajado De tal manera Que él puede inyectarse Inyectarle Llamémoslo así Ese microchip ¿No? De unción Balaamita Y usted ni se da cuenta Solo produce los resultados Entonces ¿Cuáles son esos resultados? Que en lo secreto Yo miro a la gente Desde mi propio monte Desde mi propia rama Ahí escondido Y lo miro Y estoy buscando ¿Cómo? Usted No tengo ni un buen deseo Para ellos Estoy buscando Y entendiendo Balaán entendía Si a ellos les va mal A mí me va bien Y nada más Me cierro en un mundo Que estoy pensando Que nada más A mí me vaya bien Cuando él Debiera estar pensando ¿Ve usted? Porque así ha sido Creado el ser humano Dios Mira tu pueblo Han salido de Egipto Están en jornada Y tú tienes una promesa Para ellos ¿Qué pudiera hacer yo Para ayudar A que este pueblo avance? Porque sé que hay un enemigo Luchando contra ellos Pero no Él aceptó Vivir una vida Que Israel ni sabía Israel no estaba enterado Pero arriba en esas montañas Detrás de esos árboles Alguien estaba escondido Buscando Maldecirlo Buscando Enviarles un maldeseo Buscando Menospreciarlo Nosotros debemos Hacer un registro Dentro de nuestro mundo interior ¿Cómo nosotros vemos El éxito de los demás? Si a alguien le va bien ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Nos gusta? ¿Nos alegra? ¿Sí? ¿Nos da ánimo? Porque vivimos en un mundo ¿De qué se llama esto? ¿Ve? Ese pueblo era victorioso Y Balaam Fue unido con Balaam Que le tenía envidia A esta gente Que le tenía cólera Y quería verlo derrotado Entonces él entra a ese mundo Donde secretamente De una manera invisible Sin que lo vean Y sin que lo sepan Él busca Maldecirlos Lo intenta de una manera Luego usted puede avanzar Al capítulo 23 Y va por otro lado Y luego no puede hacerlo Y va por otro lado Y en vez de maldecirlo Lo bendice Y por todo lado lo intenta Número 23 Número 24 No puede ir de una manera Era que se detenga No, Dios no quiere Era que se detenga Mire cómo trabajó esto Le damos el capítulo 23 Dice Balaam Prepara medición Altar Los siete sacrificios Todo Dice el verso 5 Y Jehová puso palabra En la boca de Balaam Y le dijo Vuelvete a Balaam Y dile así Y volvió él Y aquí Estaba junto a su holocausto Él y todos los príncipes De Moab Él tomó su porábola Y dijo De Arán Me trajo Balaam Rey de Moab De los montes del oriente Ven maldíceme a Jacob Me dijo Dice él Ven y execra a Israel ¿Por qué maldiciré yo Al que Dios no maldijo? ¿Y por qué He de execrar Al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre De las peñas lo veré Y de los collados lo miraré He aquí un pueblo Que habitará confiado Y no será contado Entre las naciones La traducción de esto Es solo No es como las demás ¿Sí? No será contado Entre las naciones Entonces ¿Quién? Contará el polvo de Jacob O el número De la cuarta parte de Israel Muera yo La muerte de los rectos Y mi postremería Será como la suya Entonces Balaam Dijo Balaam ¿Qué me has hecho? He traído para que Maldigas a mis enemigos De aquí que has proferido Bendiciones Y le dijo Él respondió No dije No cuidaré Decir lo que Pongo en mi boca No es que Balaam Quería bendecirlo Dios De una manera sobrenatural Empezó ¿Se da cuenta? Empezó a colocar Palabras correctas Para Israel Pero su deseo No era eso Y muchos de nosotros Bajo la unción Cuando el Balaam Está en nosotros Todavía no nos hemos Lavado de eso Hermanito Dios te bendiga Y luego Quisieron ni saludarlo Pero hermano Como estas Sus palabras Dicen una cosa Pero en su corazón Tiene otra cosa Ahí si está trabajando Balaam Ese es Balaam Ese es Balaam mismo Gloria a Dios hermano Lloro por ti Y adentro Que bien Vora por ti Ese es Balaam Y en esa función Nosotros estamos Metidos Y somos llamados A salir de esa actitud Claro el mundo Sabe que lo llama Ética No, no, no Trata Trata de comportarte bien Sé que no estás de acuerdo Con fulano Pero al menos Sé caballero Tienen ética Y algunos lo llaman Hasta ética cristiana Sé que no estamos de acuerdo Con los bautistas Con los metodistas Y todo Pero en el concilio mundial En la reunión de ministros Tiene que tener ética Ética pastoral Ética ministerial Y hablas Lo que no está en tu corazón Y luego ¿Por qué has hecho eso? No te dije Yo hablaría Lo que Dios me diga Mentira La Biblia dice Dios puso palabra En la boca de Balaam ¿Eh? Entonces ¿Entonces qué era? Tal vez quería maldecirlo Pero no lo podía hacer Porque ve Si fuera en secreto Ahí se pula No sé, no sé cuánto Hermanito Dios te bendiga Hermano Uno mira esas cosas Y dice ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Uno ve predicadores Oh hermano Hablando una cosa Y desde el púlpito Otra cosa Y uno dice ¿Por qué es así? Cuando va a la Biblia Y entiende ¿Por qué es así? Hay una unción Aquí En este mundo Es invisible Y la palabra de Dios Nos muestra Que estas cosas Son tan terribles Que el hombre No ha sido creado Para operar así El hombre ha sido creado Para hablar Lo que está en su corazón Para ser sincero No para fingir No para ser hipócrita ¿Se da cuenta? No para hacer las cosas Forzadamente ¿Quiere bendecir Balaam A Israel? No Entonces La bendición ¿Qué lo está haciendo? ¿Lo disfruta? No lo disfruta ¿En qué se trata ¿En qué se trata El Balaam mismo? De hacer las cosas Pero sin gusto Sin alegría Sin ánimo Eso es en todo Cuando usted va a trabajar ¿Lo disfruta? ¿O solo lo hace Porque lo tiene que hacer? ¿Se da cuenta? Mire la actitud Por eso profético Este es un mundo De Balaamitas Tanto en lo natural Como en lo espiritual ¿Si? La gente hace las cosas Sin el deseo Si llega el lunes Otra vez a trabajar Le va a dar ganancia Hermano Ganancia grande era Para Balaam Bendecir a Israel Si le hubiese gustado Si le hubiese alegrado Bendecirlo ¿Se da cuenta? Ganancia grande Sería para la persona Si lo que trabaja Lo hiciera con gusto Pero luego que llega el lunes Ay al trabajo Otra vez ¿No? Cuando ya termina Ya viernes o sábado Oh al fin Fin de semana Ahora Se alegra que va a ir a gastar Lo que ganó Lo que le quita dinero La discoteca Y toda esa cosa Ahí si se alegra Ahí no se va Uy otra vez a la discoteca Llega sabato Y ir a la discoteca Que terrible es eso No dice así Uy otra vez Ir a gastar en licor Por emborracharme Uy no dice así Lo que lo va a quitar dinero Eso no va con ánimo Con desánimo Le pone muchas ganas A lo que le quita Y le pone tanta pesadeza A lo que le da Balaamismo Revertir la situación Sustituir la actitud errada Por la correcta Era correcto bendecir a Israel Pero no tenía las ganas De bendecirlo No era alegre bendiciéndolo Porque entendía Cuando pierdo bendiciéndolo Se da cuenta Hay mucha gente Tiene esa actitud con Dios Ay cuando pierdo Si no fuera por Dios Tal vez podría Podría divorciarme Podría hacer esto Podría estafar Podría hacer lo otro Y son cristianos Pero no con gusto Adoran a Dios Pero no con ánimo No con gusto No con alegría Y es terrible situación Hacer las cosas No con alegría Si Permítame leer aquí Deuteronomio Capítulo 28 Deuteronomio Dios es el que sabe Ve usted Todas las cosas Que son Nuestra necesidad Y Él quiere Nadie más quiere Nuestro bien Más intensamente Que Él Él es el que más Está interesado En nuestro bien Entonces Dice aquí Deuteronomio 28 Versículo 45 Vendrán sobre ti Todas estas maldiciones Te perseguirán Y te alcanzarán Hasta que perezcas Por cuanto No habrás atendido A la voz de Jehová Tu Dios Para guardar Sus mandamientos Y sus estatutos Que Él te mandó Y serán En ti por señal Y por maravilla En tu descendencia Para siempre No solo a ti Tu descendencia Algo terrible Pero por qué dice Por cuanto No es que no serviste Si serviste a Jehová Pero no serviste a Jehová Tu Dios Con alegría Y con gozo De corazón Por la abundancia De todas las cosas Es terrible Es terrible Hacer las cosas No con alegría Deje de hacer las cosas Usted Que lo hace Sin desánimo Deje de hacer las cosas Las cosas Con desánimo Con mala actitud Cualquier cosa Su trabajo Aquello de lo cual usted vive Cambie su actitud Ame Y agradezca a Dios Por tener trabajo Y dígalo Voy a hacer de lo mejor Simplemente Va a cambiar esa condición Cambie su actitud Como cristiano No ande todo Ah bueno Tengo que hacerlo Porque soy cristiano Ponga gusto Ponga alegría Simplemente Las cosas van a avanzar ¿Por qué vienen Todas las desgracias? Por una simple actitud Porque hacemos las cosas Pero no con alegría De corazón No con alegría De corazón Vamos al trabajo No con alegría De corazón Y uno para quejando Es que terrible Es solo lo que hace Y cuando no hace sol Hoy nada de sol aparece ¿Se da cuenta? Solo es la falta De ánimo correcto ¿Si? Pero que es Oh hermanos Estas bendiciones Ve Estas maldiciones Te alcanzarán ¿Por qué? Falta de alegría En lo que uno hace Ahí estaba Alán bendiciendo a Israel Pero no con alegría Porque cuando Pierde y luchaba Vamos por otro lado Vamos de otra manera Hagámoslo por otro lado ¿Se da cuenta? Porque él realmente No quería bendecirlo Entonces la persona Va a trabajar Pero no es que realmente Quiera trabajar Si fuera por él Y no tuviera que trabajar ¿Lo haría? Es diferente Cuando a alguien le gusta Más bien Si no trabajas Se enferma Le dice Te voy a dar vacaciones Y se pone triste No, dice mejor No, voy a hacer otra cosa Porque le gusta trabajar Pero el perezoso Si fuera por él Pues no trabajaría nunca Pero lo hace Porque lo tiene que hacer Y cuando hacemos las cosas Solo porque lo tenemos que hacer Nos va mal Por eso son tantas desgracias Por eso es tan malo Esta unción de Balaam Balaamismo ¿Se da cuenta? Se instaló en la iglesia Como doctrina Usted va a ver más adelante En qué se enfatizó Pero empieza de esa manera Son unciones Son actitudes Que están en nosotros Que ni sabemos que está mal Ni sabemos la causa De nuestra desgracia Y toda cosa que viene Le echamos la culpa a todo Y buscamos solución Donde no lo hay Cualquier problema de salud Buscamos la solución En la botica En la medicina En los hospitales Y cualquier problema de venta Lo buscamos en los psicólogos Y cualquier problema económico Lo buscamos en los bancos En cualquier cosa O en alguien que me preste La solución Busquémoslo en la Biblia Y arregle su actitud Y usted verá Las cosas serán diferentes Aleluya Mire en 2 Corintios capítulo 9 Esta es una clave La Biblia enseña Todo el antiguo testamento Y Pablo conocía las claves Le enseñó a su iglesia eso Este en la Biblia 2 Corintios capítulo 9 Versículo 7 Dice así Dice así Cada uno de Conforme propuso No por necesidad No por necesidad Hermano Cuando uno va a trabajar Si solo va por necesidad No le va a ir bien Pero si va Por entendimiento Yo quiero ganar Pero también voy a ayudar Que al que me da trabajo También le vaya bien a él Voy a hacer tal calidad Que a él Te mal Le vaya bien Si solo va por necesidad Por eso muchos empresarios Están entendiendo esas cosas Algunos Algunos conferencitas Le dicen Le preguntan a los empresarios ¿Y qué debo hacer? Para todo personal que contrato Me sale mal A unos me estapan Otros flojean Y bueno tantas cosas ¿Qué debo hacer? Dice el problema de ustedes Que ustedes nada más preguntan ¿Quién quiere trabajar? ¿Sí? Pero no deben preguntar ¿Quién quiere trabajar? Porque la gente quiere trabajar No solamente porque les gusta Sino porque lo necesitan Entonces ustedes investiguen Si necesita trabajar O desea trabajar Si quiere trabajar Si le gusta trabajar O solo porque necesita un trabajo Por causa que tiene sus deudas O algo, cualquier cosa Y ustedes empiezan a contratar El que desea trabajar Al que le gusta trabajar Entonces quiero trabajar ¿Por qué quieres trabajar? ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué sabes hacer? Cualquier cosa que me den A él no tiene nada claro ¿Y por qué quieres trabajar? Porque necesito Esa persona no te va a responder Correctamente Porque solo está pensando en él No piensa en su empleador Y esta es una regla Dice no lo hagas por necesidad Si vas a trabajar No lo hagas solo por necesidad Tienes que elevarte Más alto que eso Tienes que hacerlo Porque también No solo yo necesito También ese que tiene Su empresa necesita Ese que tiene allá Su fábrica necesita También alguien Que le reporte ganancias Y yo quiero ayudar Que él tenga ganancias Y de esa manera Yo también voy a sacar Pero no quiero sacar Solo yo Entonces lo hago con alegría Por eso dice Dios Ama que dice Al dador alegre ¿Cómo da su trabajo? Con alegría ¿Cómo da su vida cristiana? ¿Cómo lo da? La gente nada más le dice Da tu prenda con alegría Y ahí no mal Buscan nada más En batizarlo Pero es todo Lo que usted haga Cada cosa que haga No lo haga por necesidad Si no Ve usted Hágalo como decía Por cuanto serviste a Dios Pero no lo hiciste Con gozo de corazón Con alegría de corazón Que hace el bala mismo Le hace hacer las cosas Que no le gustan Balán está haciendo Lo que no le gusta Lo que no quiere hacer Está siendo forzado a hacer Y ahí está la gente Ay otra vez trabajar Es como que lo estás Torturando ¿Se cuenta? Y la gente Uy yo no tengo que tomar Ay como que tuviera Ve usted una tortura No puedo embriagarme Uy no puedo adulterar Uy no puedo como los demás jóvenes Irme y perderme Uy no puedo fumar Uy Entonces no están haciendo Esas cosas Pero no están disfrutando Al no hacerlo Están sufriendo Al no hacerlo Como bala Que es bala mismo Es una munción De entrar a una actitud De hacer lo que no quiero hacer De estar haciendo alguna cosa Pero no disfruto haciéndola No soy feliz haciéndola No me deleito haciéndola De esa manera La desgracia va estableciéndose En la persona De esa manera Las consecuencias Ve usted terribles Van estableciéndose En cada ser humano ¿Se da cuenta? Que somos los causantes Pero nosotros hacemos eso Pero sin saberlo ¿Si? Uy pero su actitud Debe ser diferente hermanos Debe que usted considerar Mire en cuantos lugares Yo tengo un trabajo En cuantos lugares Hay mil Dos mil personas Por dos o tres puestos Nomás de trabajo Algunos no tienen Ni siquiera a veces Para el día Para el pasaje Pero tengo un trabajo Debiera estar agradecido A Dios Pero yo merezco Que me paguen más Y otro detalle Que uno se sobrevalora ¿No? Porque cuando usted Vale más Simplemente le van a pagar ¿Si? Cualquiera quiere ganar más Pero no quiere Rendir más No quiere Valer más Entonces Pero cuando usted Hace las cosas bien Simplemente hermano ¿Ve? A cualquier buen trabajador Dice ¿Sabe qué? Me voy a retirar No por favor Te duplico el sueldo No te vayas Porque sabe lo que vale Esa persona Pero cuando usted Me voy Gracias Me evitas el Pedirte que te vayas ¿No es cierto? ¿Ve? ¿Por qué suceden las cosas así? Esa es la unción de Balán Entonces la gente En la vida cristiana Entró Eso se metió a la iglesia Cuando eso se metió a la iglesia Uy era alcohol Entonces la gente llega A la hora que entra la predica O que esté a la mitad Estos tontos Lo hacen así Y dice Pero nada mal hago Lo hace con no ánimo Igual era un mensaje Uy pero voy a buscar El más pequeño Voy a leer un libro De la vida pequeño Todo haciéndolo con desgano Y Dios no ama las cosas Que no sean con alegría Aleluya Cuando el balamismo Entra a la vida de la persona Esa persona es desganado Como lo llaman insípido Como también dice la persona Que hace las cosas medio Sin ganas Desanimado Todo cansado Sin ganas ¿Ve? Esa es la actitud de Balán Ahí está Balán Oye Hagan esto Hagan esto Y cuando se vaya Hoy no lo pude maldecir Que ahí Él debió haberse parado Él debió haberse detenido Nunca usted continúa Haciendo cosas Que no quiere hacer Sea sincero Si usted ve Tiene un trabajo Piénselo Le da ganancia a algo Trabaje dentro de usted Hasta Que usted lo haga Con aprecio Con gusto Piénselo Hay gente que trabaja En restaurant ¿No? Y usted va y le dice A ver que tiene Esto y esto y esto Disculpe ¿Puede repetirme? No ¿Acaso ya no le dije? ¿No? Si tengo esto O mejor cámbeme esto Total Decídase bien pues Pero el que está con ganas Si, si, si Busca atender con gusto Y todo Está bien Porque también hay esto Si usted desea esto Esto, esto ¿Ve? O el que vende algo A ver ¿Puede enseñarme eso? ¿Me lo va a comprar o no? Pereza Y todo por el estilo Entonces luego se quejan No hay ventas Mucha competencia No Mala actitud De la persona Si Es una mala actitud Pero dice La bendición Está para aquel Que hace las cosas Con alegría Con gusto Con ánimo ¿Te da cuenta? Por eso Jesús dijo Si te dicen una milla Ah Oye ¿Sabes qué? Pues trabaja de tal hora A tal hora No te preocupes Si quieres me quedo Una horita más Si te dicen una milla Ve con el dos No, no, no Me quedo a tal hora Pero a tal hora Talga no Estoy ganando lo otro Solo está mirando Cuanto gana Y sin darse cuenta Que eso Nada más Le trae una actitud Que hace las cosas Sin gozo Sin ánimo Jesús dijo No seas escaso Si te pidieron una milla Anda a dos Si te dijeron Si te dijeron Nada más una capa También deja que se lleven Las demás cosas O sea No seas escaso En dar Porque ahí está En lo que Dios Se agrada Cuando vino Martín Oye me muero Yo de frío Pero aunque sea La mitad de mi capa Él no dijo Esto me ha costado tanto Toma Jesús le dijo Me envolviste a mí A mí lo hiciste Si es el servicio Aunque él era nada más Un mendigo o algo Pero a mí me hiciste eso ¿Te das cuenta? Somos muy escasos Mucho egoísmo Egocentrismo Solo pensamiento individualista Solo en uno Eso es malamismo Por eso es tan malo Y se metió a la iglesia Y la gente empezó A hacer las cosas Con desánimo Con desgano Entonces el profeta Dice que Empezó a apagarse Todo el avivamiento ¿Por qué? No es lo que usted hace Es como lo hace Y una persona desganada Le acaba toda la alegría Es una plaga terrible Usted está alegre Todo se le apaga Entonces nos encontramos ahí Estas cosas en la Biblia Bueno vamos a leer Un poquito más Por el tiempo Rápidamente un poquito más Nada más Luego va por segunda vez Avanzamos en el versículo Trece Dijo Balak Te ruego Que vengas conmigo A otro lugar Hoy de este lado No se puede maldecir Vamos a buscar otro lugar Para maldecirlo Dice vamos a otro lugar El cual veas Solamente de los más cercanos Verás Y no los verás a todos Desde ahí Me lo maldecirás Bueno Y va ¿no? Dice Y lo llevó al campo de Sofín A la cumbre de Pisga Y edificó allí siete altares Y ofreció un becerro Un carnero En cada altar Entonces él dijo A Balak Ponte aquí junto a tu holocausto Yo iré a encontrar a Dios allí Y va a salir al encuentro de Balán Y puso palabra en su boca Otra vez Y dice que va poniendo palabra en su boca Y le dijo Vuélvete a Balak Y dile así Y vino a él He aquí Él estaba junto a su holocausto Con los príncipes de Moab Y dijo Balak ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola Y dijo Balak Levántate Y oye Escucha mis palabras Hijo de Sipor Dios no es hombre que mienta Ni hijo de hombre que se arrepienta Él dijo y no lo hará Habló y no lo ejecutará Él debió haber sido para Balán Lo suficiente Pero hermano He aquí He recibido orden de bendecir Y él dio bendición Y no podré revocarla No ha notado iniquidad en Jacob Ni ha visto perversidad en Israel Jehová su Dios está con él Y júbilo de rey en él Dios los ha sacado de Egipto Y tienen fuerzas como de búfalo Porque contra Jacob no hay agüero No hay adivinación contra Israel Como ahora será dicho de Jacob y de Israel Lo que ha hecho Dios Por ellos He aquí El pueblo Que como un león se levantará Y como un león se quirá Y no se echará hasta que devore la presa Y beba la sangre de los muertos Entonces Balak dijo a Balán Ya que no lo maldices Tampoco lo bendigas Y luego dice Respondió Balán Dijo Balán No te dije yo que todo lo que Job me diga Eso tengo que hacer Era mentira ¿Se da cuenta? Era la Dios poniendo palabra en su boca Porque Balán si quería maldecirlos Es terrible Cuando nosotros operamos Cuando en nuestro corazón deseamos algo Pero en nuestras palabras hablan otra cosa Cuando en nuestro corazón sentimos algo Pero en nuestras palabras hablan otra cosa Que es Balaamismo Balaamismo Entonces dice Bien, bien por otro lado Se da cuenta La perseverancia Me sale mal Entonces cuando yo Cuando algo de repente Me sucede eso Yo tengo que detenerme ¿Por qué es así? ¿Por qué no puedo hablar Lo que está en mi corazón? ¿Por qué no puedo ser sincero? ¿Por qué tengo que fingir? ¿Por qué tengo que mentir? ¿Por qué tengo que actuar? ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Empezar a investigar Para salir de esa condición Para que camine uno ¿Ve usted? Siendo uno Con lo que dice Y con lo que siente ¿Pero se da cuenta De lo que consistía El Balaamismo? ¿Cómo Balaam Está siendo llevado A su ruina? ¿Cómo le está siendo llevado A su desgracia? Él piensa Si los maldigo Gano ¿Qué será su pensamiento? Pero mire aquí Lea un poquito Rápidamente El libro de Proverbios Capítulo 26 Decía el versículo 27 El que caba foso Caerá en él El verso 27 Y al que Devuelve la piedra Sobre él Volverá Mostrando ¿Ve usted? Que cada cosa Que quieres hacer Contra alguien Simplemente va a volver a ti Voy a leer aquí El capítulo 11 De Proverbios Estas son cosas Que él debió haber sabido Él estaba buscando Sin saber Él pensaba Estoy buscando mi bien Al buscar mal Si era él Pero dice el versículo 27 11-27 De Proverbios Proverbios 11-27 Dice El que procura El que procura el bien Buscará favor Siempre habrá Para él Recursos Pero el que procura El bien Más el que busque el mal Este le vendrá Él debió haber visto eso Debe haber ver el peligro Estoy que lo busco Oh hermano Y se hace difícil Dios mismo Buscando evitar Que él entre en esa desgracia Pero lo busca por un lado Y vamos por otro lado Y vamos por otro lado Terco en eso Y nosotros cuando buscamos el mal Es cuando nosotros Simplemente No trabajamos Para ser sinceros Y empezamos a fingir Hermano ¿Cómo estás hermano? Y sonreímos y todo Pero adentro no es igual Usted trabaje Para que vaya a la par Sus palabras Con lo que está en su corazón ¿Se da cuenta Como Balán está trabajando Como está entrando En esa condición? ¿Ve? Esas son las cosas Que no nos convienen Esas son las cosas Que debemos vigilar Por la palabra de Dios Podemos mirar Las cosas que pasó Entonces le dice Balak No lo bendigas ¿No? Medio está correcto todavía Si no lo vas a maldecir No digas bendición Entonces ¿Ve? Entonces Si no Si fulano No tiene nada bueno Que decirle Entonces no le digas nada Pues ¿No? Es como Un predicador dijo Hermano Fulano Es una persona errada Este predicador Es así 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 ¿No? Y habló tantas cosas erradas Dije bueno Cuando de pronto Me enteré Que lo invitó A su iglesia Oh Dije a ver Vamos a ver Porque yo sé Lo que ha dicho de él A ver ¿Cómo lo va a presentar? ¿Cómo haría yo Si viene alguien Vamos a decir Que él viene Y dice Mi querido hermano Te visito Y quiero predicar En tu iglesia ¿Cómo lo presentaría? Pues si no tengo Nada bueno que decir Simplemente diría Bueno va a predicar El hermano fulano de tal Simplemente no No tendría nada bueno Que hablar Tal vez tantas cosas Pero cuando de pronto empezó Hermanos Aquí está el siervo del Señor Un hombre de Dios Un amigo Que Dios nos ha dado ¿Qué? Si acá habla una cosa Aquí en el público Hablando otra cosa Y uno empieza a entender ¿Por qué es así? Porque es una unción Que día a día Nos acostumbramos Y lo hacemos Sin darnos cuenta Pero debemos trabajar Para no operar En ese camino No operar en ese mundo Es el mundo de Balaam Y Dios lo detesta ¿Se da cuenta? Terminó siendo una Terminó estableciendo Esa doctrina de Balaam En la iglesia Pensaba llegar ahí ¿Ve? Pero bueno Estamos fuera del tiempo ¿Si? Pero estamos mirando Estas cosas ¿Cómo toman lugar? ¿Cómo sucede? ¿No? Una persona que opere En ese mundo No vigila las cosas No ve las cosas Como son Cada problema Cada situación Cada circunstancia Él debe mirar Esos son para mi bien Esos son para evitarme Este problema ¿Qué más me estará evitando? Esta cosa que me ha sucedido Tal vez Cualquier cosa Me esté evitando Algo más terrible ¿Por qué? Porque uno es terco Uno entiende Tantas cosas Entonces uno empieza Rápidamente a entender ¿Dónde está la solución? Empieza a trabajar A conocer por la palabra de Dios La salida de ello ¿Si? Y de eso Uno tiene que trabajar Pero arduamente hermano Tiene que trabajar Arduamente Por eso yo les leí En la Biblia ¿No? Que En Proverbios Era ¿No? Que la actitud Correcta ¿Ve? Era Lograr La ciencia correcta Era lograr ¿Ve? Entenderse Conocerse uno mismo Decía el Proverbios 14 8 La ciencia del prudente Está en entender su camino La indiscreción de los necios Es engaño Ese es el entendimiento correcto En entender su camino En examinar Mis actitudes Porque las actitudes Correctas Suyas Simplemente Ser el bien suyo ¿Si? Pero esas actitudes Suyas tienen que ser Correctas para con los demás Cuando Balán Nada más su actitud Pensaba en él Yo cuánto gano de aquí Pero si hago esto Si hago lo otro Y le decían Mira si tú haces esto Te voy a honrar Te voy a dar esto Te voy a dar lo otro Y él buscaba esas cosas Para él Al costo de ¿Qué importa a los demás? Eso es lo que pasa Con los creyentes Hoy vivimos en un mundo así En un mundo donde la gente Se ha vuelto insensible Vemos jóvenes Arruinando su vida Vemos una iglesia tibia Una iglesia fría Una iglesia Ve usted mundana Vemos usted Una vida cristiana Tan débil Comparado con la verdad De la Biblia Y de la historia De la iglesia Y no sentimos nada Por hacer algo Para cambiar esa situación No nos interesa Y solamente caminamos Diciendo No creemos en el Señor Pero no creemos En lo que a Él le gusta En lo que a Él le agrada Y no trabajamos por eso Por eso Jesús dijo Me dirán Señor, Señor Pero no les conozco ¿Por qué? Porque suele entrar El que hace La voluntad de Dios Pero un creyente Que empiece a buscar Esas cosas Empezará a entender ¿Qué es lo que se necesita? Y él empezará a trabajar Con su vida Para ayudar al resto Del pueblo de Dios Para tener un testimonio Y todo por el estilo Vamos a parar ahí Pero a que usted Trabaje con estas cosas Pero que trabaje Hemos hablado De otras cosas Que de verdad Hay que trabajar mucho En nuestra vida ¿No? Dimos algunos detalles Y bueno No avanzamos A lo demás Porque Queremos ver Lo que usted trabaja No solo es cumplir Un día de culto Y una predicación Sino que usted tenga Materiales Para que usted Pueda cambiar su vida ¿Sí? Es por la palabra de Dios Que Jesús cambió La vida de la gente Y es por la palabra de Dios Que nuestra vida También puede cambiar Necesitamos el entendimiento Y estamos mostrando Estas actitudes Que no son naturales Son sobrenaturales Y la Biblia lo llama Balaamismo Es una unción Para establecer La cosa errada En la iglesia Que Dios detestó Y él reclamó A esta edad de Pérgamo Pero si no la examinamos No sabemos de lo que se trata Pero el profeta nos dijo Hay que ir a ya números Para entender de lo que se trata Esas cosas Es que vamos a orar Vamos a orar Y le agradezco a Dios Por todo ello Y Dios bendiga a todos Nuestros hermanos Aleluya Y vamos a Ya que estamos de pie Todos juntos Vamos a orar también Por Este Una hermana La hermana Mayra Coronel Para presentar Este Más pequeño Israel Valentina Vamos a orar Junto con nuestros hermanos Por esto Es bueno La madre que quiere Pues Comentar el cuidado De sus pequeños Al Señor ¿No es cierto? Entonces vamos a orar Por ello Señor En el nombre de Jesucristo En este momento Queremos venir a ti Agradeciéndote Por tu bondad Por tu palabra Señor Dándote gracias Por todo ello Y a la misma vez En esta hora Señor Venimos de ti A favor Señor De semana Mayra Y sus pequeños Para presentártelo a ti Señor A su cuidado A su protección Y también suplicarte Que la sabiduría Y la revelación De tu palabra Fluya en la vida De nuestra hermana Para trabajar Y ayudar a estos pequeños Señor Y ellos también Para su mamá Y todos juntos Señor Puedan anhelar Siempre Tu presencia Señor En sus vidas Y su hogar Sea una bendición Padre En el nombre de Jesucristo Señor Encomiéndote a ti Señor Y también De pequeño Israel En el nombre de Jesucristo Señor A ti A tu cuidado Padre Y que sea mañana Pues hazlo una bendición Para tu pueblo Llénalos de la sabiduría Del entendimiento De la guianza De tu Espíritu Santo En las acciones Que atraen La bendición En pos de sus vidas Padre En el nombre de Jesucristo Encomiendo la vida Señor De tus pequeños Y de nuestra hermana a ti Gracias Señor Amén Dios lo bendiga Gloria Señor Ahora si vamos a orar Y bueno También hay que Un bautismo Y bueno Necesitamos un poquito De tiempo en la tarde Y hay hermanos Que van a viajar Vamos a orar Amado Señor Jesucristo Gracias Por la bendición De tu palabra Por el esfuerzo Y el sacrificio De cada uno De nuestros hermanos Para poder Señor Estar Señor Dispuestos Y deseosos De conocer Las verdades Que son nuestra necesidad Para una vida Señor Primero que te agrade a ti Luego definitivamente Señor Nos hace aptos Para administrar mejor Nuestro hogar Señor Nuestras acciones Nuestro pensamiento Nuestros deseos Por ende Señor Podemos ser una bendición Para los demás Ayúdanos Señor Y ese es tu plan Ese es tu propósito Porque tú eres el primero En traer a esa realidad De ser una vida Señor Que vivió para los demás Ayúdanos a seguir Tu ejemplo Señor En el nombre de Jesucristo Queremos encomendar Cada hermano también a ti En sus viajes Que alguno tenga A ver ahora hoy O mañana Pues ayúdanos Señor Suplicamos tu cuidado Y tu protección Y que tu palabra Vaya en sus corazones Y que cada uno Trabaje con ello Y el resultado Sea glorioso En esa unidad Entre tú y tu gente Señor En el nombre de Jesucristo Gracias también Por todos nuestros hermanos Aquí presentes Y por nuestros hermanos En la transmisión Gracias por todo Porque cada uno Hace su parte Padre Muchas gracias En el nombre de Jesucristo Por todo el Señor Amén Aleluya Dios lo bendiga hermanos Y bueno pues Podamos enviar nuestra fe Nuestro anhelo Nuestro deseo A nuestros hermanos Allá En En los diferentes lugares Pero también Nuestro hermanos En Colombia Donde están Preparando un lugar Una reunión allá Y pues estaremos viajando Si Dios permite Este A partir del viernes Estaremos reunidos Con nuestros hermanos En Colombia En Tuluá Y Y bueno Que Dios lo bendiga a todos Amén Aleluya Puede pasar nuestra hermana Juanita Y nuestra hermana Gabriela Con este cántico Estaremos despidiendo El servicio Liberación total